Buenas tardes compañeros y compañeras, primero que todo saludarlos a cada uno de ustedes por encontrarse el día de hoy presente. Comentarles que hoy vamos a hacer un conversatorio en relación al convenio 87 y el convenio 98 de Libertad Sindical y Negociación Colectiva. A propósito que durante este año, bueno, dentro de la OIT nos toca revisar lo que son las memorias, o en este caso los comentarios a las memorias de ambos convenios, son dos convenios fundamentales para la OIT y para el mundo del trabajo también. Así que por lo tanto queremos levantar casos en relación a la vulneración que se ha cometido o violaciones que se han cometido en relación a estos convenios. Y para iniciar la actividad del día de hoy yo quiero invitar a la compañera Amalia Pereira, nuestra primera vicepresidenta, que nos va a entregar un saludo de parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Hola compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a la Casa de los Trabajadores, tal como lo acaba de comunicar Tamara. Estos son los espacios donde de aquí van a salir las ideas para las memorias que se van a fundamentar en ambos convenios, la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva. Sin embargo, lo que se hace muy latente hoy en día es toda la vulneración que estamos teniendo. Y eso es la mejor manera de visibilizar. Cada dos años OIT revisa estos convenios y están basados en los convenios fundamentales, en las memorias de los derechos fundamentales emanados de los derechos humanos. Sin embargo, nuestra organización cada día está viendo más precarizados estos temas, fundamentalmente en los procesos de negociación colectiva, en sus derechos, en los procesos de la libertad sindical. La libertad sindical, eso lo tenemos ganado por trabajo, por derecho y por acción de la gestión del mundo del trabajo y vemos que hoy en día están siendo vulnerados. Por lo tanto, ¿qué consideramos? Que este taller, este conversatorio, donde van a dar ustedes información de las organizaciones que están viviendo esta problemática, cómo se pueden enfrentar. Por lo tanto, hoy día contamos con la experta de la OIT, la compañera Maribel, y los dirigentes sindicales que van a exponer. Tienen el tiempo, la conversación, el espacio. Bienvenido. Aquí está la central unitaria más representativa y la que representa realmente con mayor autoridad hoy en día a los dirigentes. Bienvenido y que tengan una exitosa jornada, que traten de sacar lo mejor provecho, consulten. No hay pregunta que no esté al alcance, los expositores que van a estar ahora van a estar a disposición de ustedes para hacer las consultas. Así que un gusto de tenernos en nuestra Casa de los Trabajadores. Bienvenido. Muchas gracias, compañera Amalia. Bueno, quiero comentarles que esta es una iniciativa que estamos trabajando en conjunto con la FES, bueno, con la OIT, que hoy día se encuentra también con nosotros, Maribel Batista, y también con la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, para iniciar entonces este conversatorio, vamos a presentar el panel que nos expondrá el día de hoy. Con nosotros se encuentra Pamela Martínez, ella es abogada y es autora de un libro que salió hace unos días atrás, Los casos de vulneración a la libertad sindical cometidas por Chile, conocidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Los invito a Pamela a pasar, por favor, al panel. Y también en este panel va a estar Maribel Batista, ella es especialista principal en actividades con los trabajadores de la Organización del Trabajo OIT. La idea que tenemos el día de hoy es que las compañeras nos puedan exponer e introducir un poco en la materia que vamos a abordar en tanto a ambos convenios y la vulneración de estos. Y luego de terminadas las presentaciones, podamos hacer una plenaria a efectos de que cada organización pueda ir presentando sus casos. Vamos a exponer con algunas preguntas para, de alguna forma, ordenar un poco lo que es la discusión que vamos a tener el día de hoy. También quiero saludar a Julia Requena, que también se encuentra el día de hoy con nosotros, nuestra vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la dirección de la CUT, a Bárbara Figueroa, a María Pereira, a Tamara Muñoz y a otros líderes, ¿verdad? Y otros líderes de esta importante organización sindical. Julia, Ángela, etcétera, por darnos esta oportunidad para conversar acerca del procedimiento para nosotros conversar acerca de los convenios 87 y 98 en el marco de esta actividad que tiene por objetivo el proceso, iniciar el proceso para el envío de los comentarios a la memoria de estos dos importantes convenios que este año a Chile le corresponde presentar, ¿verdad? A memoria y a las organizaciones sindicales y de empleadores tienen la posibilidad de presentar sus comentarios. Decir que es muy importante hacerlo en este ciclo porque por decisión del Consejo de Administración, los convenios fundamentales y de gobernanza, los fundamentales 87, 98, 105, 29, 100, 111, 138 y 182, y los de gobernanza que es 81, Inspección del Trabajo, 122 Políticas de Empleo, 144, Consulta Tripartita y el 184 sobre Inspección en la Agricultura. Esos 12 convenios, los 8 fundamentales y los 4 prioritarios, corresponden cada 3 años. Eso significa que si este año no se aprovecha, ¿verdad? Enviar los comentarios en este año, habría que esperar al 2022 para cuando corresponde de nuevo al convenio 87 y al convenio 98. Y en el caso de los técnicos, que son los demás convenios que no mencioné, es cada 6 años. Entonces, con más razón, cada vez que un convenio corresponde al país presentar memoria, hay que aprovecharlo inmediatamente en ese periodo porque si no, el plazo entonces es demasiado largo y pasan demasiadas cosas que quizás entonces no valdría la pena ya comentarlas cuando han transcurrido 6 años o 3 años. Bueno, estos son los convenios 87 y 98. El primero, ¿verdad?, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Y el 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Fíjense que uno, ratificado, adoptado por la OIT detrás del otro, 87 en el año 1948 y 98 en el año 1949. Ambos convenios ratificados por Chile y, por tanto, parte de su legislación positiva. Pero aún cuando no lo hubiese ratificado, estos dos convenios son convenios fundamentales, como mencionó Amalia. Entonces, ¿qué significa que es un convenio fundamental? Que el país, a raíz de la declaración del 1998 de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, que el país, por el solo hecho de ser miembro de la OIT, está obligado a aplicar estos dos convenios, aún no los ratifique. Pero, en este caso, están ratificados. Entonces, hay una doble obligación. Y, como les decía, son los dos convenios fundamentales en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Claro que no solamente los convenios 87 y 98 son los únicos que tratan de negociación colectiva. La OIT, como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, tiene otros convenios que complementan este marco, incluyendo al 135 sobre representantes de los trabajadores y el 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública, los cuales, junto con 87 y 98, también han sido ratificados por Chile. Entonces, 135 y 151 no están considerados convenios fundamentales, son convenios técnicos. Por tanto, enviar sus comentarios hay que esperar seis años, el ciclo para el envío es seis años. Entonces, cuando vean en el cuadrito que tocan esos dos convenios, hay que aprovechar la oportunidad para enviar los mismos. Bueno, veamos un poco el convenio 187 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Pudieramos considerarlo como el convenio sombrilla, junto con 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva. Y fíjense que Chile lo ratificó no hace mucho tiempo, 1999, pienso que a raíz del proceso democrático, ¿verdad? Vivido por el país es cuando entonces Chile ratifica el convenio 87. Y, bueno, creo que ustedes tienen esto muy presente, pero siempre que tenemos la oportunidad, quizás son de repetitivo, pero vamos a hacer mención sobre el ámbito, ¿verdad? El nivel de protección que tiene este convenio tan importante. De manera principal, garantizar el derecho de sindicación por el reconocimiento de que todos los trabajadores y las trabajadoras, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de crear las organizaciones que estimen convenientes. Fíjense que el convenio es bastante amplio, ¿no? ¿Cuál es la organización que usted estime conveniente? Eso lo deciden los trabajadores y las trabajadoras. Y, bueno, más adelante le voy a mostrar algunas decisiones que ha adoptado el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos respecto de este artículo número 2 del convenio, que es especialmente relevante para los tiempos, para la actualidad, frente a un mercado de trabajo que está en un proceso profundo de transformación. También el convenio 87 incluye, en el marco del derecho de sindicación, el derecho de las organizaciones de constituir federaciones y confederaciones y de estas organizaciones de afiliarse a organizaciones internacionales. También el derecho a redactar sus estatutos y reglamento administrativo, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades. Y aquí algo muy importante, y por eso lo puse en rojo, y el de formular su programa de acción. ¿Por qué en rojo formular su programa de acción? Porque a partir de esta disposición del artículo 3 del convenio 87, es que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical han planteado que se desprende el derecho de huelga y el derecho de la negociación colectiva en el marco del convenio 87. En esa disposición del artículo 3. Pero bueno, en ese marco también el convenio 87 establece el derecho de las organizaciones sindicales para adquirir la personería jurídica. Y en el mismo convenio se establece que este procedimiento no puede estar sujeto a reglamentaciones y a normas que impidan el ejercicio del derecho, consignado en los artículos 2, 3 y 4. Porque, por ejemplo, hay países donde se exige que para un sindicato constituirse y solicitar a la personería jurídica hay que depositar los documentos de identidad, declaraciones juradas, etcétera, con actuaciones notariales. Y el Comité de Libertad Sindical ha dicho que son requisitos exagerados que violan el principio del convenio. Y en el marco de la protección, además de la adquisición, quiero mencionar que todas estas disposiciones, fíjense, entran en el marco de lo que es el derecho de sindicación. Pero fíjense bien que la protección del derecho de sindicación de este convenio va más vinculado a la organización sindical en sí. ¿Me doy a entender? No a los trabajadores como tal. El único derecho que se reconoce ahí a los trabajadores es el de constituir las organizaciones o afiliarse a las organizaciones sin autorización previa. Los demás derechos, derecho a constituir federaciones y confederaciones y a afiliarse a organizaciones internacionales, lo mismo que formular su programa de acción, redactar sus estatutos, sus reglamentos administrativos, elegir sus representantes, administrar su patrimonio, son derechos de las organizaciones sindicales, igual que la adquisición de la personería jurídica. Para que estos derechos sean reales y efectivamente sean aplicados, porque bueno, debí decir algo al principio, pero lo planteo ahora. Cuando un país ratifica un convenio, se obliga fundamentalmente a dos cosas. A que su legislación esté acorde con la norma, pero también a que su práctica esté acorde con la norma. Cuando hablamos de la práctica nos referimos a los mecanismos de garantía del ejercicio del derecho, sea en el plano administrativo, sea en el plano judicial. Entonces, para proteger el derecho de sindicación, el convenio 87 establece la prohibición de los actos de injerencia, que lo vimos en el artículo 13, cuando dice que los sindicatos tienen el derecho de redactar sus estatutos, elegir su directiva, sus órganos de gobierno, diseñar y ejecutar su plan de acción y administrar su patrimonio. Y todos esos actos tienen que ser llevados a cabo sin injerencia de parte de los órganos del Estado. Pero además de prohibir los actos de injerencia, el convenio también establece la prohibición, o mejor dicho, de que la disolución o la suspensión de una organización sindical no puede hacerse por vía administrativa, sino que tiene que ser un proceso llevado a efecto en el marco de los tribunales, del Poder Judicial y, por supuesto, en el marco de un proceso donde se respete el debido, estén todas las garantías del debido proceso. También está lo relacionado a que, si bien las organizaciones sindicales y los trabajadores, por supuesto, en ese contexto, están obligados a cumplir con la ley nacional, fíjense qué interesante, cuando el artículo 8 dice, pero la ley no menoscabará ni será aplicada, de suerte tal que menoscabe la garantía en el convenio, prevista en el convenio. ¿Qué significa esto? Que si existe una legislación que dice, sí, se reconoce el derecho de sindicación, pero para ejercer el derecho de sindicación se necesitan 50 trabajadores. Si es un sindicato de rama, la mitad más uno de los trabajadores de las ramas de actividad, se requiere una declaración jurada, se requiere, ¿me voy a entender?, una serie de requisitos, una reglamentación que dificulte el ejercicio del derecho, entonces el convenio dice, hay que respetar la ley, pero la ley no debe menoscabar las garantías del convenio. Y esto es un aspecto bien importante a tomar en cuenta a la hora de que exista una legislación que pueda, ay, perdón, en alguna medida, menoscabar las garantías del convenio. Por último, en el marco de la protección del derecho de sindicación, que le reitero, está más dirigido a la organización sindical en sí, más que a las personas físicas, se establece la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar, en este caso a los trabajadores, el libre ejercicio del derecho de sindicación. Esto es, el sistema de inspección, eficientes, adecuado y oportuno, y también un sistema, un sistema de justicia laboral, tribunales de trabajo, jueces, capacitados para poder decidir, ¿verdad?, cualquier controversia que se le presente en el marco, tomando como referencia el convenio 87. Eso a veces no suele pasar en algunos países de nuestro continente, de Latinoamérica, donde muchas veces el Poder Judicial toma decisiones sin tomar en cuenta las disposiciones de los convenios, aun cuando el convenio después de ratificado tenga fuerza de ley en algunos países y en otros esté por encima de las leyes ordinarias, por disposición de la Constitución del país de que se trate. Entonces, fíjense que pudiéramos decir que el convenio 87, con todo ese marco de protección, dejó un pequeño espacio de no protección a las personas físicas. Y es por eso que la OIT, esto lo voy a ver más adelante, que la OIT adopta el convenio 98 sobre el derecho de negociación, de sindicación y de negociación colectiva, para llenar ese vacío que dejó el convenio 87. Pero quiero, creo que no es oportuno que lo deje para muy después, mostrarle aquí algunas decisiones sobre el derecho de sindicación que ha adoptado el Comité de Libertad Sindical. Fíjense aquí, respecto del derecho de sindicación en el sector público, lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, que a partir de la disposición del artículo 2 del convenio, es todos y todas sin ninguna distinción. No importa si son trabajadores del sector público, del sector privado, de la economía formal, de la economía rural, de la economía urbana, de la economía rural, del sector formal, del sector informal. No importa, todos tienen el mismo derecho, independientemente de cualquier otra situación, e incluyendo, por supuesto, a los trabajadores del sector público. También el Comité ha planteado, y esto es muy importante, tomarlo en cuenta, sobre todo en estos tiempos donde se proliferan actividades laborales, donde la relación de subordinación o la relación de trabajo es difusa. Y es el caso, por ejemplo, de los trabajadores bajo plataforma, de los trabajadores bajo régimen de subcontratación o en relaciones terciarizadas de trabajo. Entonces, ¿qué ha dicho el Comité de Libertad Sindical sobre estos casos? Que todos los trabajadores deberían gozar, poder gozar del derecho a la libertad sindical con independencia del vínculo contractual bajo el cual se hubiera establecido la relación de trabajo. No importa cuál es el vínculo, todos tienen el mismo derecho de organizarse. Y que la naturaleza jurídica de la relación entre los trabajadores y el empleador no debe ser por ningún motivo efecto, no debe tener ningún efecto en el derecho de afiliarse a las organizaciones que estimen conveniente y de participar en sus actividades. Todo esto nos da respuesta un poco, ¿verdad? Este convenio 87 pese a que tiene todos estos años de haber sido ratificado da respuesta a situaciones que tenemos en la actualidad. Les cito otro. Que creo, tomé algunos que tienen alguna relación con situaciones que se han dado acá en este país. Fíjense que hace referencia a los derechos de los trabajadores especialmente con los contratos temporales. Contratos temporales a corto plazo renovado reiteradamente la subcontratación utilizada incluso por el gobierno en su propia administración pública. En fin, todas estas formas de relaciones de trabajo han sido ya analizadas por el Comité de Libertad Sindical y de ellas se han desprendido estas decisiones que pueden servir de precedente a la hora de analizar un caso determinado. Por último, le muestro aquí un poco lo que ha planteado el Comité respecto de cuestiones muy dirigidas a Chile, no el Comité, la Comisión de Experto en Aplicación de Convenios y Recomendaciones que es lo que dice acá arriba estas siglas que están aquí, ¿cuáles fueron? ¿Qué es lo último que le ha dicho a Chile del año 2016? Fíjense que en esas observaciones la Comisión de Expertos reconoce y ve con agrado, con satisfacción la legislación que Chile adoptó en el año 2016, 2017, ¿verdad? La reforma laboral y reconoce el avance que hubo en varios temas en esa reforma. Sin embargo, destaca que todavía hay temas que están pendientes dentro de ello relacionado con que un dirigente sindical la actividad del cargo de dirigente sindical es incompatible con la militancia en un partido político, o sea, la Comisión de Expertos le ha dicho no, eso contraviene el convenio 87 y los principios de libertad sindical que conjuntamente con la declaración del 1970 vinculan a la libertad sindical como un derecho que se ejerce plenamente en la medida de una sociedad democrática. Yo les dejo la presentación, no sé si... Ah, ok. también le ha dicho la CEAR la Comisión de Expertos que hay que modificar en cuanto a la modificación del artículo 48 de la ley 19.296 respecto del control financiero y patrimonial de las asociaciones. Recuerden que el convenio 87 en el artículo 3 habla del derecho que tienen las organizaciones sindicales de administrar su patrimonio. Por tanto, para la OIT, para la Comisión de Expertos, no debe haber esa injerencia en el ámbito de la administración del patrimonio de las asociaciones. de las asociaciones. También ha planteado la petición en varias oportunidades de la derogación del artículo 11 de la ley de seguridad superior del Estado que dispone de la posibilidad de castigar con el presidio o relegación en caso de paro o huelga en ciertos servicios. Es otro de los aspectos, no voy a entrar en mucha profundidad por el tiempo, ¿verdad? Pero ahí ustedes tienen, esa es otra de las observaciones que la se ha hecho. Ahora veamos el convenio 98, derechos de sindicación y de negociación colectiva. Recuerden que el convenio 87 la protección va más dirigida al sindicato, a la persona moral, a la persona jurídica, a la acción colectiva, ya en colectivo de parte de los trabajadores. El convenio 98 que se adopta un año después va más dirigido a la protección de la persona física, de los trabajadores y las trabajadoras cuando ejercen el derecho de libertad sindical. Y por eso el convenio dispone es que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar sus condiciones de trabajo, menoscabar la libertad sindical respecto de sus condiciones de su relación de trabajo. Y dentro de esa protección que el convenio 98 plantea, incluye sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o la de dejar de ser miembro de un sindicato. O sea, tú no puedes decirle a un trabajador te doy el empleo, si no te afilia o te permito no te despido porque te desafiliaste del sindicato. También el convenio prohíbe despedir a un trabajador o perjudicarlo de cualquier otra forma. Y esto es especialmente importante porque fíjense que la protección no es solamente respecto del acto de discriminación, no solamente incluye el hecho de despedir al trabajador, sino también de perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Entonces, esta es la protección, ¿verdad? Que brinda el convenio 98 ratificado por Chile al igual que el 87 en el año 1998. Pero además este convenio incluye los actos de injerencia. Fíjense que en el convenio 87 la prohibición de actos de injerencia es al Estado que se le dice no, es libertad sindical, usted debe limitarse y no puede intervenir en las actividades de un sindicato, es propio de su soberanía y de su independencia. Ahora, en el marco del convenio 98 la protección frente a actos de injerencia es relacionado de parte de la protección que deben tener respecto de las organizaciones de empleadores o de los miembros de las organizaciones de empleadores. Por eso, el convenio dispone que las organizaciones de trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto de la otra. Ya se realice directamente por medio de sus agentes o miembros. ¿Quiénes son los miembros de las organizaciones de empleadores? Las empresas. Ya sea que se realice por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Entonces, prohibir que el empleador pueda tener cualquier tipo de injerencia porque sabemos que si eso sucede, que de verdad interviene en la constitución, funcionamiento o administración, pues lo va a someter al control del empleador o de la organización de empleadores. Y en ese contexto, el convenio va más allá porque define como acto de injerencia en el marco de este convenio las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominada por un empleador o una organización de empleadores o sostener económicamente o en otra forma las organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar a la organización bajo el poder de la empresa o de la asociación de empleadores de que se trata. Eso es algo que en mi país dicen que el que pone la plata, ¿verdad? Que hay que bailar al son del que pone la plata. Por eso entonces el convenio lo prohíbe, ¿no? No, tú no debes económicamente sostener un sindicato. Eso es muy diferente a que en un convenio colectivo de condiciones de trabajo se establezcan fondos que el sindicato puede administrar para el beneficio de sus afiliados. Eso es otra cosa. A lo que nos referimos es a que financie directamente la organización sindical. También en un convenio se puede y normalmente lo ponen, las empresas aportan para actividades de formación, para actividades sindicales, para actividades, pero eso es una cosa diferente a financiar a la organización sindical como tal. En ese marco de la protección del convenio 98 está también la garantía de aplicación. ¿Por qué? Por lo que le decía ahorita, conforme al artículo 19 de la constitución de la OIT, el que ratifica un convenio, el miembro, el Estado miembro que ratifica un convenio, se obliga a adecuar su legislación, pero también a garantizar que en la práctica el convenio sea respetado y los trabajadores ejercen el derecho sin ningún problema. En ese sentido, el convenio 98 manda a crear organismos adecuados a las condiciones necesarias, a las condiciones nacionales cuando sea necesario, con el objeto de garantizar el respeto del derecho de desindicación definido en el artículo 3 del convenio. O sea, adecúan la ley, pero crean los mecanismos para que la ley sea y el convenio sean aplicados. Ese es el ámbito de la protección. ¿Qué le ha dicho, qué ha dicho la Comisión de Experto en aplicación de convenios y recomendaciones respecto a... Ah, no, perdón, voy a entrar a la negociación colectiva antes de entrar a eso. El convenio, recuerden que en el marco del convenio 87 es el artículo 3, el de formular y ejecutar el plan de acción que está vinculado al derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva. En el convenio 98 de manera expresa se establece la negociación colectiva cuando en el artículo 4 se plantea que se deben adoptar las medidas adecuadas a las condiciones necesarias, a las condiciones nacionales cuando sea necesario para estimular, para fomentar la negociación colectiva voluntaria entre las organizaciones de trabajadores y el empleador o organizaciones de empleadores que se usan mucho para la negociación colectiva por rama de actividad o para la negociación colectiva a nivel profesional o de oficio. Entonces, fíjense que acá sí ya aparece la negociación colectiva propiamente dicha en el artículo 4 del convenio 98. Por último, el convenio 98 establece que no trata la situación de los funcionarios de la administración pública, pero que esto no debe interpretarse en modo alguno como que no reconoce este derecho a la administración pública. No sé, y de manera específica el convenio habla de que no debe interpretarse en modo alguno que esto es en menoscabo de los derechos que ya tienen consignado o de su estatuto. ¿Qué ha dicho la comisión del Comité de Libertad Sindical respecto de la negociación colectiva para aclarar un poco el tema de la administración pública? De que estos trabajadores, aunque no estén, que están al servicio de la administración pública, solo aquellos que están al servicio de la administración del Estado, y aquí entra el corchete porque esta es una de las últimas decisiones, incluso en un caso de Chile, donde se plantea que esos, ese funcionario que están al servicio de la administración del Estado son aquellos que ejercen funciones de autoridad respecto de esos funcionarios que no aplica el convenio 98. Ese personal alto rango que están arriba, que dirigen departamentos, ministros, direcciones, subdirecciones, etcétera, de las instituciones del Estado. Y que por tanto entonces son ese tipo de funcionarios que no tienen derecho a la negociación colectiva propiamente dicho. Y que con respecto a la negociación colectiva en la administración pública se tienen que tomar en cuenta una serie de condiciones, como ustedes saben, es el tema de los presupuestos, una dependencia del Estado, ¿verdad?, depende de un presupuesto previamente aprobado por otro poder del Estado, que es en este caso el Congreso. Entonces, muchas veces la negociación colectiva pudiera estar un poco limitada en ese contexto. ¿Qué ha dicho el Comité de Libertad Sindical respecto de la negociación colectiva? Bueno, que de temas que están muy vinculados a Chile, no son casos de Chile, pero sí relacionados con algo que ocurre en este país, ha planteado el Comité de Libertad Sindical que la celebración de pactos colectivos con los trabajadores que no estén sindicalizados o que se desafilien de las organizaciones sindicales y que ofrecen mayores ventajas a las convenciones colectivas firmadas con sindicatos, no fomentan la negociación colectiva. Por tanto, contravienen el convenio 98. ¿Pero qué más ha dicho respecto de la negociación con grupos de trabajadores que no sea el propio sindicato? Ha dicho que la recomendación sobre los contratos colectivos, la número 91, da preeminencia en cuanto a una de las partes de la negociación colectiva a las organizaciones de trabajadores, refiriéndose a los representantes de los trabajadores organizados legalmente en el caso de ausencia de tales organizaciones. Y solo en esta circunstancia, la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores por encima de dichas organizaciones representativas cuando las mismas existen, puede en ciertos casos ir en detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la negociación colectiva entre empleadores y organizaciones de trabajadores, o sea, organizaciones sindicales. Se puede hacer un vínculo si se va a mandar unos comentarios respecto del convenio 98 que este año corresponde, mandar comentarios, tomar en cuenta lo que dispone también el convenio 154 sobre la negociación colectiva que también da preeminencia a las organizaciones sindicales por encima de grupos de trabajadores que no estén organizados como tales. ¿Qué le ha dicho la Comisión de Experto? Esto es ahora directo a Chile. Las últimas observaciones de la Comisión de Experto del año 2016. Primero, decirles, no lo puse aquí porque es bueno que ustedes lo vean, pero como ya la OIT dijo que ve con satisfacción parte de los avances que se lograron con la reforma laboral del año 2016 y que entró en vigencia en el 2017, yo quise citarle algunos de los temas que están pendientes de solución. Y dentro de esto, la Comisión de Experto le ha dicho a este país, le ha recordado que en virtud del artículo 6 del convenio que solo exceptúa de la aplicación del convenio de tan solo a funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado, la Comisión pide al gobierno que indique en forma detallada de qué manera los funcionarios y trabajadores públicos que no trabajan en la administración del Estado, incluye entre ellos los empleados de empresas públicas, de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de transporte, entre otros, gozan de las garantías previstas en el convenio 98. Y la Comisión ha pedido al gobierno que en el marco de su próxima memoria, o sea, este año, que es cuando corresponde la próxima memoria, ah, no, perdón, relativo al convenio 151, toque el año que viene, brinde personalmente precisión en cuanto a la aplicación de garantías previstas en otro convenio a todos los trabajadores de la administración pública. O sea, fíjense que el tema está ahí pendiente. ¿Qué más le ha dicho la Comisión de Experto en aplicación de convenios y recomendaciones a Chile en sus últimos comentarios? Le ha dicho que toma nota de las iniciativas anunciadas por el gobierno para evaluar con los interlocutores sociales la situación de los grupos negociadores y la Comisión pide al gobierno que busque a través del diálogo social las soluciones que reconozcan el papel fundamental y la prerrogativa de las organizaciones representativas de trabajadores y de sus representantes y que proveen mecanismos para evitar que la intervención de un grupo negociador en la negociación colectiva en ausencia de un sindicato pueda debilitar la función de las organizaciones sindicales o soscabar el ejercicio de la libertad sindical o sea ahí está un tema planteado en las observaciones del año 2016 y que este año Chile debe dar respuesta sobre este tema de los grupos negociadores recuerden que la obligación del Estado no es solamente el Poder Ejecutivo como Estado miembro si bien el punto focal para el tema de estos convenios de la OIT es el Ministerio de Trabajo por supuesto la obligación del convenio es con todos los poderes del Estado legislativo ejecutivo y judicial así que por tanto cualquier decisión de un tribunal determinado que contravenga la disposición del convenio también es violación del convenio acá otro aspecto del carácter vinculante de la negociación reglada a nivel de empresa y que en niveles superiores esto por el tema de la negociación por rama de actividad que Chile todavía no no ha logrado un avance significativo hacia ese camino en gran medida por las limitaciones legislativas que existen entonces la Comisión de Expertos también ha estado dándole seguimiento a este a este tema respecto de la negociación colectiva en sus distintos niveles la legislación nacional privilegia la negociación a nivel de empresa en perjuicio de la negociación colectiva a niveles superiores que no gozan de esas garantías que se les reconoce a la negociación colectiva por empresa y este es un tema clave porque como ustedes saben el sindical la organización sindical ramal y la negociación colectiva por rama de actividad es probablemente una de las respuestas más efectivas al mundo del trabajo de hoy ¿por qué? porque empresas que la mayoría de sus trabajadores no están en sus nóminas sino que están en otras empresas que contratan ¿verdad? y están bajo régimen de su contratación tercerización pero no solamente por eso hoy en día cualquier empresa se desploma de un momento a otro en el mundo que vivimos actualmente o se transforma o es la absorbe otra empresa multinacional o se fusiona con otra empresa y cambia totalmente de naturaleza ¿qué facilita que el sindicato y el convenio colectivo pueda mantenerse tener un radio de acción mayor pero mantenerse a lo largo del tiempo independientemente de todas esas situaciones que puedan suceder pues el sindicato de rama y la negociación colectiva por rama de actividad y entonces de ahí la importancia de lo que la comisión de expertos le está mencionando a Chile en sus comentarios del año 2016 y que este año el gobierno debe dar respuesta sobre esos temas y sobre los cuales las organizaciones de trabajadores pueden pronunciarse y comentar lo dejo hasta ahí porque si no me llevo toda la tarde gracias creo que vamos a abordar temas similares entonces voy a tratar de hacer muy rápida mi intervención y nada más que traje un pequeño texto buenas tardes a todos y todas en primer lugar quisiera agradecer a la CUT por la invitación y especialmente a la vicepresidenta internacional por considerarme con este panel tan respetable quiero comenzar esta presentación haciendo un homenaje a todos y todas las sindicalistas por su radical importancia en la construcción de una sociedad democrática y con justicia social que trabajan a pesar de los cuantiosos dispositivos de desarticulación propaganda y persecución que el sistema neoliberal ha construido es invaluable soporte al bienestar de nuestra comunidad y como investigadora pienso que es necesario rescatar la memoria del mundo sindical ante este ataque constante al cual están sometidos pues bien empezaré por establecer el marco de la presentación en cuanto he sido invitada a conversar sobre dos de los convenios fundamentales de la OIT como son el 87 y 98 la presentación dará una mirada a las quejas de manera conjunta respecto de ambos convenios y me basaré en los derechos específicos vulnerables no me repetiré en esta ocasión a la violación a las libertades civiles y políticas en virtud del tiempo y por lo extenso de ellas antes de empezar y como una mirada general cabe señalar que el comité de libertad sindical ha visto 105 casos que se encuentran actualmente cerrados dos casos activos y tres están en seguimiento al mes de agosto del año 2019 en el caso de Chile ahora bien la organización internacional del trabajo es la principal fuente de regulación de la libertad sindical toda vez que desde el preámbulo de su constitución que surge del título 13 del tratado de paz de Versailles se incluye el reconocimiento del principio de libertad sindical como requisito indispensable para la paz y armonía universal de igual forma la declaración de Filadelfia proclamada en 1944 señala que la libertad de expresión y asociación son esenciales para el progreso constante el convênio número 87 sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación establece una serie de garantías para el ejercicio de la libertad sindical entre ellos reconoce el derecho de todos los trabajadores para constituir organizaciones sindicales el convenio lo deja establecido claramente el consagrar en el artículo 2 que no lo voy a repetir porque ya lo vimos pero finalmente lo importante es que los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción de autorización previa tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen conveniente este dicho implica que no existan limitaciones ni distinciones de trabajadores para sindicalizar limitaciones a un determinado nivel de la organización sindical de empresas superempresas federación confederación central o que exista promoción por parte de la empresa de sindicato tampoco permite que se prohíba y no se reconozca de forma oficial a las centrales sindicales o que se obstaculice e impida la constitución de una organización sindical los casos más relevantes sobre Chile en esta materia que vio el comité de libertad sindical se encuentra referido a distinciones basadas en la categoría profesional trabajadores agrícolas en el caso 134 de 1957 debido a los requisitos que la ley número 8.811 de 29 de julio del año de 1947 sobre organizaciones sindicales de los obreros agrícolas que imponían funcionarios públicos casos 134 305 823 1126 1136 1137 y 1706 casos de asociaciones de funcionarios en virtud de las asociaciones de funcionarios por la ley de 19.296 que hay que hacer un alcance al respecto ya que es una ley de asociaciones de funcionarios que se basa no en el derecho de sindicación sino que en el derecho de asociaciones establecido en el artículo 19 número 15 y no en el artículo 19 número 16 del personal docente que también tenía prohibido en aquella época el derecho a sindicalizarse hay un caso muy especial que es en 1285 el año 1984 relacionado con los trabajadores del programa de empleo mínimo y el programa de ocupacional de jefas de hogar en plena crisis desde los años 80 se les negó a estas personas el derecho a asociarse y también hay un caso sobre los trabajadores auxiliares de los conservadores de bienes raíces el año 2002 no sé si lo conocen pero en este caso se les impedía asociarse por parte de la Corte Suprema se generó la ley 19.759 en su artículo 1 expresamente le reconoce el derecho a sindicación a esos trabajadores no obstante eso se les siguió impidiendo hasta que hubo una ley interpretativa que también lo exigió y bueno y ahí ya principalmente el conservador de bienes raíces de Santiago aceptó la constitución de sindicato en su oficio pues bien con la entrada en vigor de la ley 19.759 del año 2001 estas barreras de entrada de acceso a la sindicalización se puso en concordancia con el convenio 87 la pregunta que es posible hacer ahora es ¿qué pasa con los derechos de sindicación de los trabajadores en la era digital como lo planteaba digamos ¿qué pasa cuando la categoría trabajador se pone en entredicho por aquellas como independientes emprendedores etcétera ¿qué pasa ahí? ese es un problema que tenemos actualmente el convenio 87 también reconoce el derecho de las organizaciones sindicales a formar federaciones confederaciones de afiliarse a las organizaciones internacionales finalmente establece la libertad de disolución y la exclusión de la facultad administrativa de disolver o suspender organizaciones sindicales los casos los casos relacionados con vulneraciones al respecto están referidos respecto de Chile con la solicitud de requisitos para la obtención de personalidad jurídica principalmente con la aplicación de la ley de defensa permanente en la democracia entre el año 48 y el 55 la solicitud de un número mínimo de asociados como el plan laboral lo establecía o la aprobación de estatutos por parte de la autoridad administrativa y sin revisión judicial el convenio número 87 del mismo modo establece la autonomía sindical que comprende el derecho a organizar su administración de actividades el artículo 3 lo establece en el sentido que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos el de elegir libremente a sus representantes y el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción como se señalaba anteriormente se plantea el caso sobre vulneraciones relacionadas con la libertad y solución en el caso de Chile y la libertad de representación que contiene el derecho a elegir libremente a sus representantes la libertad de representación que versa sobre el derecho a las organizaciones sindicales a elegir sus representantes sin mayores limitantes que las establecidas por sus propios estatutos y sin injerencia por parte del Estado o los empleadores o patronal por ello la fijación por parte de la ley de condiciones de elegibilidad vulnera la libertad sindical en este caso era también relacionado con la ley de defensa permanente de la democracia que establecía ciertos requisitos por ley para ser dirigente sindical que es cierta limitante a la profesión en la cual la organización ejerce su actividad por ejemplo es una limitante a la libertad sindical establecer limitaciones por los antecedentes penales de sus representantes instaurar incompatibilidades con otros cargos que ejercen los representantes de los trabajadores ahí está el caso del artículo 23 de la constitución como también realizar restituciones de dirigentes sindicales adoptadas por la autoridad administrativa son los casos de violación de la libertad sindical como actividad por Chile a este respecto el convenio número 87 también establece la autonomía de acción que comprende el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva que tiene una regulación exclusiva también en el convenio 98 y el derecho de huelga este último cabe señalar que no figura expresamente en ningún convenio o recomendación de la OIT ha sido el comité de libertad sindical el que lo ha desarrollado los casos de vulneraciones relacionadas con la autonomía de acción se refieren por una parte al derecho de los sindicatos de organizar su gestión de actividades que está relacionado con el establecimiento legal de cuons para aprobar modificar o desirgar a las organizaciones sindicales la ingereza externa de la elección de una directiva sindical o el establecimiento del principio de control judicial de las organizaciones sindicales lo que implica la abstención de la autoridad administrativa la autonomía financiera de los sindicatos como el derecho a la actividad política a las organizaciones sindicales y el derecho a mantener relaciones con organizaciones sindicales internacionales durante la dictadura se prohibía esta situación por otro lado el convenio 98 su vez reconoce la negociación colectiva dentro de la autonomía de acción de las organizaciones no voy a repetir aquí el artículo 4 que ya se dio a conocer bien las quejas al respecto contra Chile están relacionadas aquí a restricciones con el derecho a la negociación colectiva la prohibición a distintas clases de trabajadores para negociar colectivamente a través de los sujetos negociadores el ámbito de la negociación el contenido de la negociación colectiva y las restricciones a derecho a negociar libremente por ejemplo en este caso tenemos el caso de los grupos negociadores y también el caso de los contratos individuales múltiples que se dio en el año 2000 en cuanto al ejercicio del derecho a huelga se ha visto respecto a Chile la prohibición del derecho a huelga las finalidades de la huelga los trabajadores cubiertos y excluidos y las condiciones de ejercicio de ese derecho el convenio 98 por su parte establece garantías para el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical y dispone que los trabajadores deban gozar de una adecuada protección contra todo acto tendiente a menoscabar la libertad sindical en la relación con el empleo por ello este protege a los trabajadores contra todo acto de discriminación especialmente todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afile a un sindicato o bien a la desagilidad del sindicato también incluye aquellos actos en los cuales se proceda a despedir a un trabajador o perjudicarlo de cualquier forma a causa de su afiliación sindical y de su participación en actividades sindicales esta protección se encuentra directamente relacionada con el fuero sindical también protege a la organización sindical de todo acto de injerencia que está establecido en su artículo 2 aquí se contienen también las llamadas prácticas deslegales pues bien las vulneraciones vistas por el comité a las garantías por el ejercicio de la libertad sindical se encuentran referidas al derecho a la no discriminación sindical que se traduce en el derecho a no sufrir perjuicios por el trabajo por el ejercicio de la actividad sindical principalmente relacionadas con los despidos y el establecimiento de mejoras a los trabajadores no afiliados como también en el ámbito público a la apertura de procesos disciplinarios relacionados con la acción sindical que es muy clásico de sumar a dirigentes sindicales la prohibición de actos de injerencia ya sea por parte del Estado como por parte de los empleadores o patronales en los actos de la organización sindical y la aplicación de medidas de protección ante estos casos pues bien finalmente cabe destacar la acción del comité de libertad sindical de los IT y el respetable aporte al desarrollo de la libertad sindical en Chile por cuanto ha visibilizado las problemáticas sindicales ha sido una fuente importante de protección a la libertad sindical ya sea procurando cambios en la legislación siendo usado como medio de presión a las autoridades en todos los periodos hay muchos casos en los cuales se presentan hacen presentaciones de la IT para efectos de generar un cambio interno eso es una medida clásica de presión a las autoridades en todos los periodos o documentando extensamente violaciones a los derechos humanos que posteriormente se han constituido como violosos documentos que han permitido realizar reparaciones a las víctimas si bien no es muy reconocida su acción ha sido un eficaz instrumento para la defensa de la libertad sindical y de los sindicalistas durante su vigencia especialmente para documentar los casos de violaciones a derechos humanos eso es para luego abrir el panel muchas gracias bueno agradecemos a nuestras dos panelistas que nos introdujeron más en el tema y queremos ahora pasar al tema de la plenaria quiero invitar a Diego Varas que nos va a comentar un poco la metodología a usar si la idea es que bueno un tema de extensión nos gustaría continuar con la actividad pero de todas maneras podrían hacer algunas preguntas si es que quedaron algunas dudas de todas maneras igual la actividad que viene a continuación probablemente va a ser súper útil la participación también de las panelistas así que probablemente sería interesante que se acarara ahí porque a continuación la idea como se dijo inicialmente era es para la elaboración de los comentarios de las memorias que se van a enviar al comité de expertos de OIT bueno ya se dijo cada cuánto tiempo se hace este año justamente coincide con dos convenios fundamentales fundamentales que además son fundamentalísimos dentro de los de los siete que es el convenio 87-98 en Chile como ya se ha relatado hemos visto situaciones previo a la reforma laboral de la 20.940 del año 2016 situaciones muy muy graves especialmente en los años 50 60 y naturalmente 70 durante toda la década del 70 y el 80 y esto no ha sido en todo caso tampoco ha mejorado completamente durante ya la restauración de la democracia en el año 90 hemos visto situaciones que la legislación ha sido lenta en cuestiones incluso básicas que podríamos decir pero también ha suscitado cuestiones también nuevas a partir de la reforma ya la idea entonces a partir de este grupo que hoy día fue invitado y especialmente y unos que fueron invitados obviamente abiertos que también decidieron asistir es que nos puedan relatar en en su experiencia situaciones que pueden ser o sea que fueron situaciones de vulneración de de estos convenios ya acá lo decíamos ya con Tamara entre broma es que en cierta forma hay sindicatos que han sufrido situaciones bastante graves nombrábamos nombrábamos a varios e incluso lo íbamos identificando y en verdad era un poquito entre tragicómico por lo desolador que era porque finalmente son situaciones que nosotros hemos seguido y son situaciones que obviamente han sido muy duras en alguna etapa en donde algunos han tenido resultados positivos y otros han tenido resultados negativos la idea de esto es naturalmente en los comentarios que vamos a hacer partir de la base de la legislación que existe pero también eso concretándolo con situaciones prácticas es decir como situaciones que bien profesores habían previsto que iban a suceder como se concretaron en la realidad visibilizando la mente con un rostro humano o un rostro sindical ya es decir los directores o las organizaciones sindicales como se han visto también privados de ejercer legítimos derechos como son los derechos de libertad sindical entendido negociación colectiva huelga y derechos sindicación en ese último caso me estoy refiriendo a las empresas que no están por ejemplo con derechos a negociar colectivamente o a ejercer el derecho a huelga también por otro lado bueno es un listado no gigante pero bastante amplio no quisimos ponerlo acá porque si no iba a ser demasiado específico yo creo que ustedes cada uno tiene en mente más o menos la situación que han visto así que en ese sentido para poder ordenar un poco la idea es que va a ser obviamente a mano alzada pero la idea es que ojalá se llene un poquito con esas preguntas son preguntas no son obligatorias responderlas tal cual está ahí sino que es más bien para al menos tener la información básica para recopilarla la voy a leer para que estemos todos conscientes bueno básicamente quien va a hablar se identifique que función ejerce en el directorio sindical que organización representa identificación de la vulneración lo pusimos bastante amplio para que no enredarnos pero básicamente libertad sindical podría integrar a todos pero de todas maneras si es que obviamente la negociación colectiva huelga y el derecho a sindicación podría obviamente ser más específico o eventualmente si no caben ninguna de esas tres categorías usa libertad sindical que es como el concepto válvula el tres bueno lo importante que es la descripción y el relato de los hechos que nos comenten que situación vivieron como se fue dando qué normativa si es que tienen conocimiento fue la que les complicó el ejercicio pleno del derecho bueno y el acto vulneratorio en sí sobre eso también nos interesa si esto derivó en procedimiento administrativo cuál fue la resolución del órgano administrativo que probablemente va a haber sido inspectores del trabajo o el director del trabajo eventualmente según hasta qué etapa va a llevar y si esto se judicializó también saber el resultado de esa judicialización naturalmente sabemos que no son dirigentes no son operadores del derecho por tanto tampoco nos interesa que sea completamente preciso en el lenguaje sino más o menos contarnos que se inició la demanda y que fue el resultado y si más o menos saben lo que obviamente falló el juez en definitiva si fue acogido o no y en qué sentido si es que también lo pueden expresar y ya como último punto puede ser que obviamente la idea es que no sea taxativo hay otros antecedentes que puedan ser de interés que puedan complementar lo anterior ahí se puso de modo ejemplo por ejemplo compromisos de autoridades si han tenido reuniones con autoridades referimos a senadores diputados que tomaron nota de esto más que nada como esto como para tener antecedentes nosotros y bueno si es que también existe algún proyecto ley que haya hecho eco de la problemática que surgió por ejemplo voy a hablar del caso de la reinterpretación que se hizo el director del trabajo respecto a aquellos sindicatos que reciben aporte 50% del estado pero antiguamente se entendía que si es que era oneroso es decir había una contraprestación entre el que prestaba el servicio versus el aporte del estatal se entendía que no era un aporte directo bueno hubo una reinterpretación de esto y se señaló que cualquier aporte es decir oneroso o no o gratuito se iba a entender y por tanto esa reinterpretación hizo que una gran número entre ellos universidades sobre todo especialmente centros de investigación también que le ofrecen servicios en su mayoría del estado que harán sin posibilidad de negociar colectivamente lo que es claramente vulneratorio y al respecto hay un proyecto ley eso nosotros tenemos pero también sería interesante también hay unos casos de judicialización al respecto unos se ganaron otros se han perdido son temas que naturalmente al comité le va a interesar y eso así que muchas gracias nuevamente por asistir y quedamos atentos a que nos vayan contando no hay un orden predeterminado quien esté más interesado haya una mano y nos pueda relatar así que muchas gracias antes vamos a hacer una ronda de preguntas para las panelistas antes de iniciar con la plenaria son unas dos o tres preguntas si alguien quiere hacer compañero Murua ¿sí? ¿sí? ahí también una alternativa a los trabajadores distinta desde el punto de vista de que se cumplen los convenios ¿es posible que sea esto a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una fórmula por la cual los trabajadores podamos reivindicar o simplemente esperar que la Comisión de Expertos siga elevando recomendaciones para un Estado que realmente nos daña ahí con regular muchas veces la relación capital de trabajo en Chile eso es buenas tardes José Lizama mi nombre esto fue ratificado en el año 1999 y se pone en práctica en el año 2000 y las compañeras nos dicen que estamos a tiempo para volver a ratificar la pregunta es simple ¿qué pasa si no hay ratificación de parte del Estado de Chile al respecto del convenio 87 y 98 considerando que el 87 es un poco más antiguo que el 98 porque algo va a pasar porque tiene que haber ratificación tiene que haber de una u otra forma ¿cierto? la firma para este convenio y eso tiene que hacerlo el gobierno de turno de derecha ¿ojo? ¿sí? ¿hay una última pregunta? acá la compañera está quieta ¿verdad? sí yo quiero gracias quiero en primer lugar felicitar la iniciativa de la vicepresidencia de relaciones internacionales me parece que es muy importante dar a conocer estos instrumentos que nos pone a disposición la organización internacional del trabajo y que es un instrumento más a propósito de lo que decía el compañero Murúa o sea la otra parte la acción sindical la tenemos que realizar nosotros este es un elemento que tenemos que aprovechar yo quería también saludar la exposición de las dos compañeras y quiero hacer dos preguntas en primer lugar quería preguntarle a Maribel si sería pertinente también pensar a propósito de a propósito de los comentarios a las memorias pensar también en la posibilidad de vincularlo con la recomendación 198 a propósito por lo menos de lo que pasa en el sector por lo menos que yo represento relacionada con la relación de trabajo la recomendación 198 y quería preguntarle a la segunda panorita felicitarla también por el libro recoge también muchos de los casos que nosotros hemos presentado como sector público y quería que pudiera comentar un poco más respecto de lo que señaló esta mirada respecto de la asociatividad versus ver su sindicato del sector público que lo mencionó dentro de su de su exposición gracias bueno respecto de la primera pregunta método para la elaboración de los comentarios este es un este es un mecanismo verdad para el seguimiento de los convenios recuerden que la OIT es tripartista que interactúan en igualdad de condiciones gobierno empleadores y trabajadores en la adopción del convenio pero también en el seguimiento de los convenios la participación de las organizaciones sindicales en el envío de los comentarios a la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones es de vital importancia porque quienes van a visibilizar generalmente quienes visibilizan las limitaciones o la no aplicación de una parte o de todo el convenio del convenio de que se trate son las organizaciones sindicales verdad porque por lo general los gobiernos hablan de la legislación hablan de las cosas que hacen no van a decir lo que no están haciendo o los problemas y los empleadores tampoco van a decir bueno en mi empresa se cometen violaciones a la libertad sindical entonces son las organizaciones de trabajadores realmente las que que tienen un rol realmente importante para visibilizar las falencias y ahí aquí yo voy a retomar una expresión que usa nuestro querido colega Humberto Villasmil que en el caso de la participación de las centrales sindicales en el procedimiento de envío de memorias que es un procedimiento regular también están las quejas que es algo también que esta confederación ha utilizado es importante también porque permite posicionar temas en el marco de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones que no van a salir de ahí hasta que el gobierno no le dé solución y van a estar reiterándolo reiterándolo y todo lo que salga en ese informe en un informe mundial que hace la comisión de expertos que sale en marzo lo ve el consejo de administración y en junio se somete a la conferencia o sea lo que se mande a decir este año de acá de Chile va a salir en el informe que va a tener la conferencia en el año 2020 20 en junio del año 2020 es importante porque dependiendo de cómo la comisión de expertos va y va viendo cómo es la situación en el país va a depender si le hace un simple comentario si le hace comentarios más profundos si le hace solicitudes directas y si finalmente le hace lo que se le denomina un doble pie de página y esto implica que el país puede ir a la comisión de normas de la conferencia por no tomar las medidas que garanticen la aplicación del convenio realmente la OIT no tiene sentencia no tiene sanciones comerciales no tiene ejércitos cascos azules ¿verdad? pero de verdad que las decisiones que toman los mecanismos de control son tienen mucho mucho impacto en los países y ningún país quiere verse en la lista de casos que conoce la conferencia todos los años que en este caso son 24 casos de los países de las violaciones más flagrantes en todos los países del mundo en todos los derechos laborales consignados en los convenios internacionales entonces este es un procedimiento importante por supuesto que y una de las cosas buenas que tiene el sistema normativo de la OIT es que se puede poner una queja por violación a la libertad sindical independientemente de que el caso esté en los procesos nacionales porque o sea en sede judicial o en sede administrativa no importa la OIT conoce la queja aunque no se hayan no se hayan concluido los procesos nacionales diferente a la corte interamericana de derechos humanos que tiene que esperar el cumplimiento del proceso nacional para la corte primero la comisión da la entrada conocer una una demanda por violación a la convención o al protocolo de San Salvador que es el protocolo que más desarrolla el tema de libertad sindical y negociación colectiva en el marco del sistema interamericano de derechos humanos yo le recomendaría utilizar los mecanismos de control de la OIT ahí están los trabajadores y al mismo tiempo ir utilizando sus mecanismos nacionales porque no lo no es posible hacerlo los dos en paralelo y si el caso no se ha resuelto tienes los comentarios tienes la decisión del comité de libertad sindical y el caso no se ha resuelto pero ya tú tú puedes ir incluso con más fuerza más fuerza si decides interponer una demanda ante la corte interamericana de derechos humanos porque la corte va a tomar en cuenta lo que ya ha dicho la la OIT o sea la corte no va a ir contra lo que el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos del trabajo ya haya planteado y hay otros mecanismos ¿verdad? que ustedes como organizaciones sindicales discuten y que la OIT incluso los ve dentro de sus de sus acciones relacionados o vinculados a tratados de libres comercios mecanismos preferenciales etcétera o sea que ahí también hay otros espacios pero en cada uno de esos espacios lo que haya dicho la OIT sobre el caso es lo que va a tomar en cuenta en gran medida entonces de ahí la importancia que la primera fase ¿verdad? sea las instancias naturales del convenio en este caso la OIT vía los comentarios a la comisión de expertos en el marco del proceso ordinario de memoria o vía una queja por violación a la libertad sindical en el marco del sistema extraordinario de quejas volver a la ratificación quizás yo me explique mal y entonces voy a corregir los países ratifican las normas de la OIT cuando ratifican un convenio ¿verdad? las recomendaciones no se ratifican solo los convenios cuando ratifica un convenio se obliga a dos cosas principalmente adecúo mi legislación al convenio garantizo que la práctica cumpla con el convenio sean acciones ante la autoridad administrativa del trabajo sea ante los tribunales del del país lo que yo decía con respecto del convenio 87 es que como fue declarado junto con el 98 y otros 6 convenios más de la OIT relacionados con igualdad y no discriminación trabajo infantil y trabajo forzoso han sido declarados convenios fundamentales y esto significa que no importa si el país no lo ha ratificado igual es de obligatorio cumplimiento porque está declarado como convenio fundamental ahora Chile ratificó el convenio 87 y no lo ha denunciado porque un país puede 10 años después que ratifica un convenio denunciar el convenio y salirse de la aplicación del convenio pero Chile no lo ha hecho por tanto está obligado con el convenio 87 por el hecho de haberlo ratificado Chile lo tiene ratificado pero también por el hecho de que es un convenio fundamental que aunque se salga del convenio es de obligatorio cumplimiento porque es un convenio fundamental si es pertinente la última pregunta vincular el tema del convenio 98 a la recomendación 198 Ángela yo pienso que sí que es importante porque yo les mostré ahí decisiones que ha tomado el comité de libertad sindical respecto del derecho de sindicación de todos los trabajadores y trabajadoras sin ninguna distinción y hasta dónde llega ese principio que incluye las nuevas modalidades de trabajo que se están dando en la actualidad no hay que adoptar un nuevo convenio para garantizarle el derecho de sindicación a esos trabajadores porque está garantizado en el convenio 87 y así lo han dicho los mecanismos de control en este caso el comité de libertad sindical y la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones y también por la situación que se presenta en el sector público y en otros sectores creo que en el privado también donde el empleador trata de evadir la responsabilidad laboral a través de mecanismos de su contratación y tercerización de las relaciones laborales entonces sí se puede hacer un vínculo entre el convenio 87 y el derecho de sindicación y lo que establece la recomendación 198 sobre la relación de trabajo que es la única norma de la OIT que se menciona en el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo y de ahí no por ser que los demás convenios no tienen importancia sino que en estos precisos momentos en el marco del futuro del trabajo la determinación de la relación laboral es clave para el reconocimiento y garantía de aplicación de los derechos entonces yo pienso que sí que pueden hacer un clic ahí para los comentarios bueno yo de esas preguntas más técnicas ya creo que están respondidas entonces voy a centrarme en el derecho de asociación de los funcionarios y en la manera para avanzar en el cumplimiento de los convenios en el caso de las asociaciones de funcionarios hay que tener claro hoy día en Chile las asociaciones de funcionarios no tienen reconocido el derecho de sindicación y eso es hoy día en sí misma una vulneración al convenio 87 o sea la ley 19.256 si bien es una norma que reconoce el derecho de asociación de los funcionarios no les reconoce el derecho de sindicación porque en la medida de que reconocieran el derecho de sindicación estarían obviamente reconociendo el derecho inmediato a la negociación colectiva y al derecho a huelga en el sector público entonces la idea de no hacerlo de esa manera fue precisamente para que no se exigieran esos derechos pero al contrario a censo todos sabemos que quienes más ejercen el derecho la huelga y la negociación colectiva hoy día en Chile son precisamente los funcionarios públicos entonces hasta qué punto también hay una relación entre una extrema prohibición en la legislación que son los funcionarios públicos tienen prohibida la huelga a nivel constitucional la tienen prohibida en el estatuto administrativo y además tienen una prohibición en el código penal y en la ley de seguridad anterior del estado entonces ya tenemos cuatro cuerpos de normas que prohíben el ejercicio de la libertad sindical en el ámbito de la negociación colectiva y la huelga y no obstante hay mayor ejercicio de esos derechos en la práctica entonces siempre hay que ir mirando estas normas de esa manera porque yo diría que la norma de la ley de seguridad anterior del estado es una norma más bien para esta época de crisis política no se aplica la ley de seguridad y el artículo 12 se aplicó el año 88 contra Manuel Bustos y una serie de sindicalistas en aquella época y luego le aplicó el expresidente Lago a propósito del paro de los Transantiago de Petro Parinakis en esa época de los microbuceros que paralizaron Santiago y luego no se ha vuelto a hacer entonces hay que tener en ese sentido cómo uno calibra ese tipo de normas que hay que estar siempre denunciando porque obviamente se van a aplicar en un momento de crisis y las crisis van a ser a propósito siempre de algún tipo de movimientos sociales a ver hoy día los sindicalistas están expuestos a que se les explique esa norma sí por lo tanto habrá que siempre denunciar que eso puede ocurrir y por lo tanto y eso que se aplique va a estar en contra del convenio entonces ahí tenemos que hoy al estar ratificado en la Corte Suprema veremos si aplicaría o no aplicaría esa norma conforme al convenio habría que exigirle ¿no? a la Corte Suprema en ese aspecto ¿qué aplicaría? ¿qué va a pasar? ¿no? una norma que es en contra del convenio y un convenio de derechos humanos que es fundamental ¿no? entonces esa es una situación que nos ha dado que se podría dar por otro lado la manera de alcanzar el cumplimiento del convenio yo creo que hay que siempre estar muy pendiente en la acción sindical de estar denunciando constantemente y que esto quede registro en todos los mecanismos internacionales y nacionales digamos lo que no se puede hacer e irse para la casa en mi opinión y la garantía para el cumplimiento de los convenios de la legislación siempre va a ser la organización sindical siempre no hay otra es con ustedes digamos los llamados a exigir el cumplimiento de estas normativas porque ¿cuál fue la diferencia de que Chile ratificara o no el 99 de estos convenios a efectos de por ejemplo los órganos de control no existe ninguna porque como eran derechos fundamentales Chile fue el caso número 10 por ejemplo del comité de libertad sindical sin haber tenido ratificados los convenios etcétera incluso hay una hay una organización dentro del consejo de administración que crearon la comisión de conciliación en materia de libertad sindical que no es muy conocida porque ha visto muy pocos casos porque esa esa ese órgano de la OIT requiere de la aprobación por parte del Estado para ser visto su caso entonces y también hay un informe respecto de Chile de la comisión de conciliación del año 75 producto de la violación de derechos humanos y en esa etapa en plena dictadura la dictadura aceptó que llegan vienen a la comisión y que emitieron un informe y que después ese informe significó que el caso 765 y 823 que fueron haciendo seguimiento ese informe entonces la manera de cumplir los convenios insisto es en la organización sindical no hay otra alternativa yo ni siquiera confío en ese sentido en la administración laboral digamos en este caso la dirección del trabajo etcétera porque eso va a depender finalmente de cómo se organiza o se estructura esa organización y va a depender obviamente del color político del gobierno de turno entonces el único poder es el que tenemos los propios trabajadores y en ese aspecto por ejemplo hoy día sería interesante ver que haría la dirección del trabajo actual respecto de una solicitud de organización por ejemplo de los trabajadores de la plataforma llegan los trabajadores de UV y generan un sindicato y se presentan ante la inspección del trabajo con su estatuto con su organización ¿qué va a ser la inspección del trabajo? sería interesante ¿no? esa es la manera de hacer el cumplimiento de los convenios presionar a la autoridad para que se pronuncie ese es el camino creo ¿no? 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 dentro de mí es un modo que es el espacio que es financiado en el sistema de la inspección que no tendríamos que estar acá porque diría nosotros trabajadores tenemos nada bajo el orden actual bajo el impuesto actual trabajamos 10 o 10 días en promedio de un saludo pero no somos trabajadores en esa lógica no tenemos ningún tipo de reconocimiento ni la inspección y el proceso de la inspección y eso está planteando por parte del gobierno donde nos colocan específicamente que no somos trabajadores en ese contexto en esta de la crisis nadie nos lo conoce no se va a ingresar que no somos planteados exactamente la misma lo que está haciendo que ha sido así mañana presentamos el tratuto que ya tenemos el morador ante la inspección y lo único que tenemos como antecedente que la gestión ha sido algo parecido y a los 10 minutos que han sido desvinculados de la plataforma o sea que como ya te has pedido ya estamos conchacados en sesiones oficiales siempre organizado un sindicato va a significar el despedido eso yo creo que es la realidad no lo podemos negar o sea hay que asumir ese riesgo independiente de estos mecanismos que luego va a ganar protección porque luego se puede presentar una acción ante tribunales podrán pedir algún tipo de indemnización etcétera pero obviamente la consecuencia inmediata va a ser el despedido hay que asumir ese riesgo pero es que ahí lo que señalan desde la OIT es súper importante independiente de lo que diga el otro principalmente uno es trabajador porque no tiene los medios de producción uno solo tiene su capacidad de trabajo yo también soy trabajadora en ese sentido estoy casi en la universidad y estoy contratada en el año tampoco estoy reconocida en la universidad como trabajadora no sé si me explico yo soy trabajadora porque presta un servicio etcétera entonces ahí yo creo que hay que tener cuidado y eso es lo que me refería al principio con los dispositivos de propaganda yo creo que estamos muy insertos hoy día en una lógica muy propagandística de que parece que hay gente que es trabajadora hay gente que no es trabajadora que hay gente que es esto y eso es propaganda eso es propaganda de los medios oficiales de los medios que obviamente que cuando se le presta servicio a una plataforma como Uber etcétera usted finalmente está prestándole servicio a un fondo de inversión son fondos de inversiones que están radicados en diferentes países ya sea en Nueva York Europa etcétera y mucho más grandes pero también por ejemplo empresas de plataformas como Cabify que son españolas o empresas como Rappi que son colombianas etcétera o sea aquí es para todos entonces eso es lo primero usted está prestándole servicios a una transnacional entonces hay que tener claro que ahí operan ciertos poderes también que van a decir para esquivar o huir del derecho al trabajo van a decir estos no son trabajadores porque ellos ellos no quieren pagar impuestos no quieren cumplir con relaciones laborales no quieren someterse a las normas de tránsito básicas un chofer tiene que tener cierta calidad cierta calificación y su lógica y su lógica es disruptiva la disrupción tiene que ver con romper con lo establecido bueno los sindicatos son su principal freno siempre ¿qué hacer en el caso de ustedes? yo creo que hay que si están disponibles a correr el riesgo porque ese es el tema hay que forzar a la autoridad que se pronuncie o sea ustedes son trabajadores los pescadores se organizan como sindicatos de trabajadores independientes no están sujetos a una relación estrictamente laboral no sé si me explico no hay un empleador y sin embargo ejercen su libertad sindical hacen huelgas paros, etc. y negocian con el gobierno entonces yo no veo un impedimento para que los trabajadores que prestan servicios a estas plataformas podrían eventualmente organizarse como sindicatos independientes no sé es una idea bueno no tengo mucho que decir quizás decirle que tomen en cuenta la recomendación 198 ese es el marco verdad para estas nuevas formas de trabajo como describe la recomendación 198 por supuesto el convenio 87 yo creo que el artículo 2 y ya hay jurisprudencia verdad a los órganos de control aunque la OIT no dicte sentencia lo digo como una manera de que lo podamos entender mejor pero el comité de libertad sindical y la comisión de expertos se han pronunciado al respecto de que son todos los trabajadores y trabajadoras sin ninguna distinción que tienen el derecho de crear las organizaciones que estimen conveniente si los conductores de Uber o trabajadores de cualquier otra plataforma deciden crear un sindicato tienen todo el derecho de hacerlo en principio ahora la legislación nacional estará lista para tramitar y reglamentar esto esa es una gran una gran pregunta pero recuerden que el mismo convenio dice que la legislación no debe menoscabar tú cumples la ley pero la ley no debe menoscabar el derecho que tienen los trabajadores realmente el tema de la relación laboral en Uber es un tema en discusión ustedes lo saben nosotros estamos trabajando con recopilación de sentencias a nivel internacional lo que ha decidido varios tribunales en España lo que ha decidido la corte de Francia en Gran Bretaña que ya se han conocido casos creo que Estados Unidos también salió una reciente pero hay contradicciones un tribunal dice una cosa otro tribunal dice otra aunque la mayoría hasta ahora va por la línea de que si existe la relación de dependencia y la relación de trabajo entonces todavía hay toda esa discusión pero hay un camino y la OIT ahora mismo está trabajando una encuesta no sé si creo que se han puesto en contacto con algunos de ustedes ya donde se está haciendo un levantamiento de información para la OIT poder promover acciones y plantear los casos pero a Chile fíjense que interesante este año corresponde presentar memoria sobre convenio 87 y 98 pero precisamente este año también sobre Chile se ve el tema de la recomendación 198 sobre la relación de trabajo que por primera vez después de adoptada esa recomendación en el año 2006 se va a hacer un estudio general entonces es el momento de aprovechar los dos escenarios tanto por vía del convenio 87 como por vía de el cuestionario lo que ustedes respondan al cuestionario para el estudio general de la recomendación 198 sobre la relación de trabajo bueno agradecemos entonces a Maribel y a Pamela por habernos acompañado y bueno vamos a pasar ahora a la plenaria que hablábamos para que algunos compañeros nos puedan venir de alguna forma con estas preguntas a comentar cuál ha sido en este caso la vulneración que han sufrido o que han tenido dentro de sus organizaciones ¿quién va? compañero Ítalo de sindicato ElectroGas Buenas tardes a todos los presentes me presento mi nombre Ítalo Roaño soy de la directiva del sindicato ElectroGas un sindicato súper nuevo y primero que todo quería mencionar que si bien en Chile no se coarta el derecho a sindicalizarse sí nos pone muchas trabas y muchas limitancias nosotros por eso quería libertad sindical nosotros cuando nos formamos tenemos que de partida formar un quórum ¿cierto? de 25 personas para una pequeña empresa es súper difícil con todas las limitantes poder formar un sindicato lo logramos todos asustados de esta manera estábamos pero se logró pasando eso se vino lo más difícil que fue el poder querer negociar colectivamente todavía no podemos negociar colectivamente a raíz de de los servicios mínimos donde se tiene que la DT que es el organismo que se supone que equipara las fuerzas entre empleador y trabajador no cumple su rol en este caso nosotros nosotros presentamos el día como un cronograma el 9 de octubre la empresa solicitó que se pudieran calificar los servicios mínimos nosotros igual negociamos la empresa dijo no al 100% del 9 de octubre legalmente tienen 45 días para la DT para pronunciarse llegamos a los 142 días el 28 de febrero se pronunció y aceptó el 100% de lo que solicitó la empresa el 100% creo que le sacó uno y que ni siquiera era sindicalizado de ahí nosotros presentamos un recurso jerárquico en ese momento fuimos ayudados por acá las personas de la CUT me refiero a toda la directiva bueno a toda la CUT en realidad nos apoyaron en lo del recurso jerárquico también nuestros asesores legales nos ayudaron a presentar el día 7 de marzo y el director nacional tenía 30 días para calificar los servicios pasaron 132 días o sea en ambos casos superaron los 100 días de lo que tenían permitido gracias a las reuniones que tuvimos con personas de la CUT con la dirección nacional que como sindicato tan pequeño nosotros no hubiéramos tenido nunca una oportunidad de tener una reunión con ellos sí agradecer a toda la CUT por ese apoyo de haber tenido esa reunión que fue super beneficiosa porque la DT no tiene personal calificado para calificar los servicios mínimos o sea cuando llegamos ellos no tenían idea de lo que nosotros hacíamos no sabían nada de nuestro rubro eran abogados tuvimos esa instancia que yo creo que no todos la tienen de poder explicarles paso por paso estuvimos como de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche paso por paso ellos después cuando salió la resolución ahora hace poco en julio salía ahí que tomaron muchos de nuestros comentarios y tuvimos nos rebajaron del 100 al 50% no es lo ideal porque insisto que deberían haber sido menos pero es un gran paso nos permite por lo menos negociar y como decía nuestro compañero si bien nosotros tenemos derecho a huelga y los entes públicos no siempre lo vemos que los entes públicos sí se han de huelga entonces nosotros también con eso poquito que tenemos podemos hacer hartas cosas es más hay otros tipos de huelga que también se pueden hacer en el trabajo no necesariamente no estar trabajando y bueno esa es nuestra experiencia y con todo esto permitirnos poder negociar lo antes posible ha sido vamos a cumplir un año donde no podemos negociar y por eso creo que hemos visto vulnerados en los tres todavía no el derecho a huelga porque en realidad igual todo se vulnera si podemos ver la reforma se vulneran casi todos estos pasos y la reforma ya al poner límite en la formación de sindicatos nos está diciendo que algo malo que algo malo porque en ese mensaje propime está eso es oculto que no es formar los sindicatos bueno esa es la experiencia que nosotros hemos pasado por lo menos sé que terminó no como queríamos pero sí mejor que lo que estábamos en un principio agradecer a todas las personas que nos apoyaron Josué Diego Tamara Norberto y que estuvieron con nosotros y que en este momento si bien como decían no es lo que quisiéramos fue mucho mejor que lo que teníamos el 100% y eso muchas gracias por escucharme y gracias a todos hola buenas tardes compañero buenas tardes coincido plenamente con nuestro compañero que acaba de hablar soy Lorena Canales soy la presidenta del sindicato nacional de trabajadores del instituto de fomento pesquero una institución de investigación científica como su nombre lo dice en pesquería y en agüicultura a nosotros hemos tenido una experiencia dolorosa porque se nos han vulnerado varios derechos primero tuvimos un problema tenemos problemas con la libertad sindical nosotros somos un sindicato que está con 250 trabajadores a lo largo desde Arica a Punta Arena hay investigadores técnicos administrativos toda la trazabilidad dentro de una empresa y las jefaturas cierto no han podido mantenerse dentro de nuestro sindicato porque se les ha pedido que para poder ser jefe de una sección de una base tienen que desafiliarse del sindicato y es así como hemos tenido varias renuncias porque claro ellos privilegian su trabajo porque tienen que mantener una familia etcétera a pesar que nosotros les hemos dado toda la seguridad y la certeza de que no les va a pasar nada eso es lo primero que han hecho después con la negociación colectiva fue tremenda coincido con él nosotros nos correspondía negociar colectivamente en octubre del año pasado en enero del año pasado se nos presentaron los servicios mínimos hasta ahí íbamos bien respondimos la institución apeló a la dirección del trabajo señalando que no quedaba conforme y ahí quedamos nosotros trabados vino el cambio de gobierno llegó un director nacional del trabajo que quiere hacer su su propia ¿cierto? la dirección hacer la propia de él con con opiniones propias él borra todo la historia detrás y pasa los 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 cuarenta y cinco días los ciento y tanto llegamos a octubre vinimos a hablar con la CUT y nos sugirieron que hiciéramos lo que estaba haciendo en ese momento el metro y pusimos una un recurso de protección el recurso de protección lo 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 pusimos eh yo llamaba todos los días me ponía en contacto con la dirección del trabajo no salía hasta que nosotros nos correspondía comenzar el primero de octubre el año pasado y el 23 de octubre una vez que ya la corte dijo ok se acoge ellos recién dieron respuesta a los servicios mínimos terminamos negociando en enero del presente año nos cambiaron la fecha de negociación primero partir por eso que se cambia la fecha de negociación nosotros eran los primeros días de octubre de nuestra negociación y nos dejaron ahora para enero ¿se imaginan ustedes la fecha de negociación? horrorosa porque todos los trabajadores todos los trabajadores con vacaciones ¿qué poder de qué esfuerzo vamos a tener nosotros en su momento que nos toca negociar ya el próximo año para poder hacer presión? por lo tanto ahora tenemos que nuevamente con un abogado solicitar que no por culpa nuestra sino que por culpa de un jefe de servicio se nos ha cambiado la fecha de negociación y procurar que por lo menos retomemos un poco más y no en enero ese es el primero logramos suscribir un contrato el 8 de enero en nuestra en nuestra institución hay 6 sindicatos que han salido todos de este sindicato podríamos estar todos unidos pero hay diferencias e intereses personales como en todas partes pero tenemos 2 sindicatos compañeros que vinimos a hablar con Diego que tocaban negociar en abril y lo primero que hizo la institución fue sacar el artículo 304 de negociación colectiva que no podemos negociar porque somos una institución asesora del estado que no recibe fondos directos son indirectos porque esto se triangula entre economía entre su pesca economía y nosotros por lo tanto ¿qué hicieron ellos? no podemos negociar porque recibimos más del 50% eso significó que nuestros compañeros tuvieran que colocar un procedimiento monitorio en mayo y recién en julio imagínense lo ágil que son todos los servicios en julio tuvieron la audiencia del proceso y el juez del trabajo dijo se acoge pueden negociar colectivamente ¿qué ha hecho la institución? apeló por lo tanto todavía no pueden negociar y ellos tenían fecha de negociación abril se nos están vulnerando todos los derechos en estos momentos ellos están sin están con las cláusulas que pasaron a sus contratos individuales pero nosotros tenemos que tener el seguro de vida porque se embarcan los viáticos nosotros somos un híbrido del Estado somos filiales Corfo pero nos entregan las platas a través del Ministerio de la Subsecretaría de Economía y estamos en estos momentos a la espera de que nuestros compañeros puedan ganar dicen que en apelación de repente depende del tribunal o de la sala que le toque podríamos lograr cierto que ellos sentaran un precedente para que nosotros el próximo año porque eso no nos da certeza de que siendo sindicato de la misma empresa podamos negociar y vamos a tener que volver a hacer el mismo trámite eso es lo extraño de esta situación en que estamos hoy en realidad no estamos avanzando mucho nuestros compañeros están bastante preocupados nosotros también y el resto de los que estamos con el 304 universidades institutos estamos igual por esta interpretación que hizo el director del trabajo de una manera tan canallesca si teníamos teníamos ya nosotros cerca de 8 12 negociaciones colectivas que nos habían autorizado negociar entonces ese es un tema que nosotros nos complica y esperamos que la CUT cierto y todos nosotros nos juntemos para que podamos salir adelante y que esto se revierta entendemos hemos hecho lobby pero ustedes saben que las leyes cuando son para incrementar fondos de nuestros parlamentarios son 24 horas pero cuando son de los trabajadores es de larga data y ese es el tema en que estamos ahora haciendo lobby pidiendo que que mire imagínense comillas por favor déjenos negociar olvídense de la interpretación del señor director del trabajo y sigamos adelante para que todos los trabajadores tengamos negociaciones regladas y no convenios colectivos como ellos quieren que lo hagamos ustedes saben que los convenios hoy día sí mañana no eso es nuestra historia muchas gracias que son muchas buenas tardes Mi nombre es Carolina Guerra, soy presidenta del sindicato número uno de Banco de Crédito e Inversiones y vicepresidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center. Yo le quería decir al compañero que habló primero, que yo lo felicito porque usted tuvo una respuesta. Nosotros llevamos un año seis meses y no tenemos respuesta. Hace un año seis meses nosotros partimos, bueno, se nos hizo la solicitud de los servicios mínimos con cuatro tomos que nosotros todos humildemente pensamos que iba a ser una copia para cada una de las que estábamos ahí ese día, pero al darnos cuenta un poquito más, no, eran cuatro tomos de 600 hojas cada uno. Esa era la solicitud de servicios mínimos que nosotros conocimos. ¿Y por qué digo conocimos? Porque después con el tiempo nos enteramos que no eran cuatro tomos, sino que a la Dirección del Trabajo se le entregaron doce tomos. Nos enteramos a propósito de que entramos en una dinámica con la Dirección del Trabajo de reclamar, de solicitar, y ellos no, es que no se puede, es que no los podemos notificar, ¿cómo los notificamos? Y en esa dinámica iban alargando, alargando, alargando el tiempo. Entre eso y entre todas estas respuestas que llegaban intermitentes, porque tampoco es que llegaban ni a 30 ni a 60 días, realmente llegaban a tres meses, a seis meses llegaban las respuestas, una de las frases era que eran doce meses, o sea, doce tomos. Doce tomos que jamás vimos, es más, al día de hoy ni siquiera la Dirección del Trabajo nos ha enviado lo que la empresa solicitó. O sea, es ridículo. Un año, seis meses, donde ni siquiera sabemos qué solicitó la empresa, así de simple. Incluso más, donde la Dirección del Trabajo se toma el descaro, tiene el descaro de decir que se retrotrae todo a propósito de que está viciado por la solicitud de la empresa. Pero no, contestó, los servicios mínimos. O sea, nada, no hay respuesta. Simple y llanamente no hay. Nosotros en algún momento estábamos ayudados por medio de la Federación, las chiquillas, por supuesto, tomándonos todo lo que pillamos en el camino. Logramos hacer una reunión con el Director del Trabajo. Yo no sé si de las que estábamos ahí alguien entendió algo, porque yo creo que el Director del Trabajo no entendió nada. O sea, difícilmente podía contestar. No contestó nada, no nos dio ninguna respuesta. O sea, mira, si no más no recuerdo, y a lo mejor Tamara me puede ayudar un poco, dijo que lo iba a ver. Ah, ya, ya, dijo que lo iba a ver. Así que yo felicito igual a los otros compañeros que hayan tenido respuesta. Es un gran logro. Nosotros nos hemos hecho gran presión, pero gracias a la presión, y obviamente a mis compañeras que son tan ligadas, y que hemos hecho presión política, y a la lección también. Que hemos hecho presión política, gracias a eso logramos negociar. Efectivamente no tenemos un contrato colectivo, tenemos un convenio, pero fue sumamente bien para lo que nosotros teníamos. Pero todavía seguimos esperando los servicios mínimos. Eso es lo que quería contar. Gracias. 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 Buenas tardes compañeros, compañeras. Mi nombre es Denise González. Soy dirigente del Sindicato Nº 2 de Trabajadores Productivos de ENAER, la Empresa Nacional de Aeronáutica. Nuestra empresa es de Administración Autónoma, pero es dependiente del Ministerio de Defensa. Nuestra condición contractual es Código del Trabajo, y somos reconocidos por la Contraloría General de la República como servidores públicos. Sin embargo, según el artículo 304 del Código del Trabajo, al igual que la compañera que pasó hace unos minutos atrás, a nosotros no nos asiste la negociación colectiva. Actualmente estamos afiliados a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, pero no obstante, por la condición de autonomía que tiene nuestra empresa, la DIPRES nos deja fuera de algunos beneficios del sector público al considerar nuestra condición contractual que tenemos como trabajadores. Entendiendo que nuestra individualidad nos deja en dos condiciones, como servidores públicos y como códigos del trabajo. Y este último nos dice que los convenios para nosotros tendrían carácter de ley. Tenemos una duda que no sabemos cómo continuar. Por ejemplo, ¿cuál sería la premisa que nosotros deberíamos seguir? ¿Debemos hacer cumplir la ley y negociar colectivamente? ¿O buscar acceder a los beneficios que tiene el sector público? Estamos en medio de estos dos mundos y no tenemos claridad de para dónde debemos seguir, porque se nos niegan ambas partes. Por lo tanto, tampoco sabemos si en algún otro país existirá una condición similar a la que tenemos nosotros actualmente. Eso, compañeros. Denise, una pregunta. ¿Acciones judiciales nunca han interpuesto? Bernardo. Sí, hola, compañero. Mi compañero, el nombre de Bernardo también. Compañero de Denise, presidente sindical. En realidad, se escribe muy bien la de Denise la situación nuestra en este momento. Sí, sí. Y no somos solamente nosotros, pero en el país hay otros compañeros que son asociaciones incluso, pero que dependemos del mundo de defensa, y apoyados por acá por un amigo de aquí, o sea, incluso han llegado a la Suprema para que se reconozca su condición de asociación. De ahí parte todo un tema nuestro de la inserción que ha hecho un gobierno de trabajo de los códigos de trabajo en el Estado. En el fondo es meter una flexibilidad. Por lo que nosotros despiden, igual que en el sector privado, nos aplican el 161, no tenemos una estabilidad un poco mayor como el resto del sector público, pero para algunas ocasiones se nos reconoce una condición y para la otra, otra condición. Y cada vez que nosotros vamos avanzando en un sentido, salimos al contrario. Por ejemplo, nosotros, bajo la condición del código de trabajo, hemos logrado algunos reconocimientos internos de la empresa, algunos tan básicos como un comité paritario. Pero después aparece la contraloría de nuevo y dice, ¿saben qué? Que a ustedes no les asiste la fiscalización, por ejemplo, de la dirección del trabajo. Por lo tanto, no tenemos fiscalización por parte de la dirección del trabajo que puede informar, pero no puede sancionar. La contraloría no tiene fiscalización sobre lo mismo. Y nos dice, solamente tengo la incidencia sobre la plata. En la EIR tiene que rendir las cuentas de lo que es que lo que sale. Entonces, al último, terminamos en una empresa, en el caso nuestro del Estado, que tiene de cabeza un director ejecutivo, pero depende de un directorio corporativo. Que son todos milicos, que se han robado, que van a estar banqueritos. De parte, hay que aclarar eso. Una empresa que hoy día tiene una deuda, 135 millones de dólares, que sería peor que el pago que el pago. Pero fue arte cuando lo denunciamos, nos vivimos la comunicidad que tienen hoy día los medios que teníamos hoy día. Entonces, en el directorio ejecutivo, tenemos un directorio que es encabezado por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Así que, decisiones las toma solo prácticamente. Pero a su vez dependemos del Ministerio de Hacienda. Y las platas son tramitadas a través de las DIPREs, del Ministerio de Hacienda. O sea, incluso Hacienda es el que controla si contrata, si se despide gente. Pero, como digo, estamos en estas dos figuras, ¿cómo se den? O sea, por un lado, servidores públicos, por lo tanto, hay muchas restricciones que tenemos en esa parte como Código de Trabajo, pero además, por el otro lado, la Contraloría nos dice decir que usted es un Código de Trabajo, por lo tanto, se respeta el Código. Pero no nos deja, como digo, que la Dirección del Trabajo nos fiscalice. ¿Los negocios no tienen? No tenemos por qué. De hecho, eso está establecido en el 304, en el artículo. Y, como digo, además, en la misma ANEF, como explicaba la compañera Ángela, ha ido diciendo, en el tema de los hospitales militares, en el tema de la Fiscalía. Hoy día hay una mistura entre Código de Trabajo, Código de Trabajo, Código de Trabajo, o sea, son códigos puros. Entonces, ahí les quería ver también si vamos a hacer un aporte al informe, ver la posibilidad de, a través de la ANEF, poder hacer un algo más grande. Son varios casos, aquí está el caso nuestro, agradezco la invitación que se nos hizo como en ANEF. Pero creo que tenemos que abarcarlo un poco más también como agrupación y hacer un aporte mayor al informe. Gracias, compañero. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Rojas, tesorero del sindicato de Pacific Fitness. Con mi compañera Mariana Galas, presidente del sindicato, vamos a contar más o menos la experiencia que nosotros hemos tenido. De nosotros, un sindicato nuevo. Ya esta empresa llevaba más de 20 años sin tener un sindicato. Generalmente se hacía mucho abuso hacia los trabajadores, en donde llegó un punto de que ya era insostenible la situación, entonces hubo que tomar carta en el asunto. Logramos formar el sindicato acá en la CUT, teniendo la cantidad de los trabajadores que se nos exigían. Comenzamos igual con el trabajo de, con Tamara igual, con el Alex, hicimos trabajo de chapita, de empezar así como a la gente a motivarla. Entonces llegó el momento de hacer la negociación colectiva. Con los asesores tuvimos el tema de la negociación, todo eso. Hay otros puntos, apenas formamos el sindicato, el mismo día yo y Mariana fuimos despedidos. El sindicato se formó a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche ya no tenían nuestra carta de despido. Fue la primera demanda que pusimos por práctica antisindical. Luego de tener el contrato colectivo, y ya nos reincorporaron a la empresa, comenzó el tira y afloja con la empresa. Presentamos el proyecto, no aceptaron nada, no aceptaron como un punto. Entonces nosotros mostrábamos el contrato colectivo y eran como normas básicas que tienen que tener cada empresa, y la empresa no lo tenía. Entonces como que uniforme, una vez al año, ropa de seguridad, zapato de seguridad, y no tenía nada. Tenemos maestros que trabajan en altura, que no tienen cuerda de vida, que no tienen arnés. Entonces eran cosas básicas que se pedían, que no eran como necesarios estar en un petitorio, en cuanto a ello, que no deberíamos por qué pedir esas cosas, deberían estar. Entonces llegó el plazo de la negociación colectiva, a lo cual no aceptaron ni un punto, y tuvimos que ir a mesa negociadora a través de la inspección del trabajo. Pasó el tiempo, llegamos a la mesa negociadora, tuvimos cuatro reuniones, y de las cuales la empresa jamás aprobó nada, ofrecían cosas, después las sacaban. Al final llegó el último día, donde la misma empresa pidió una extensión, para que nosotros pudiéramos negociar con ellos, lo cual fueron a presentar lo mismo, y al final ellos quebraron la mesa. Al final sacaron todos los beneficios, y luego vino el proceso de la votación de la huelga. Hicimos una votación de huelga a nivel nacional, esta fue como la sede de acá de Santiago, teníamos gente en Temuco, Puerto Montt, a nivel país, donde claramente con el 50 más uno se ganó la posibilidad de la huelga, y así comenzó. Nos fuimos a huelga, estuvimos más de 50 días en huelga, donde la empresa no se acercó a nosotros, nosotros igual intentamos acercarnos, como que nosotros no existíamos para ellos. Entonces, el tema más sensible de todo esto, es que nosotros, la fecha de la huelga, por tema de cronograma, caía justo en diciembre. Por ende, ya llevábamos dos meses en huelga, en diciembre, estaba Navidad, Año Nuevo, hubieron reemplazos ilegales, de todas las personas que estuvimos en huelga, todos fueron reemplazados. O sea, las sucursales de gimnasios que deberían haber estado cerradas, no estaban cerradas, estaban abiertas, estaban funcionando. Entonces, nosotros como sindicato, perdimos todo el poder que tiene la huelga, porque al fin y al cabo estábamos paralizados, no estábamos generando nuestros sueldos, pero la empresa seguía funcionando normalmente. Entonces, en base a eso, intentamos meter un poco más de presión a la dirección del trabajo, e hicimos una ocupación pacífica en la dirección del trabajo, donde pedíamos que se nos fuera atendido, de que se nos diera alguna respuesta de todas las peticiones, de todas las prácticas antisindicales que habíamos hecho. Hasta el día de hoy se dejó un documento, hasta el día de hoy no se ha respondido nada. Y después de casi, como dije, 50 días de huelga, tuvimos que bajarnos a poder negociar a 18 meses más, debido a que la gente ya no había más de dónde sacar plata, no había más de dónde solventar la huelga. Claramente lo que se hace con las chicas que nos apoyaron alto, del sindicato BSI también, y hacíamos almuerzos todos para que la gente no gastara plata, que se pedía dinero para que la gente tuviera, para el pasaje, para irse para la casa, porque al fin era desgastante, teníamos que manifestarnos todos los días. Entonces, más que nada el reemplazo ilegal, que también la inspección lo corroboró, se constató de que estaban los reemplazos ilegales, aún así la empresa siguió funcionando. Al fin, como digo, tuvimos que bajarnos, y fue lamentable, porque al fin y al cabo la gente lo vio igual como que se desanimó, porque íbamos todos con una expectativa de poder lograr algo, y la empresa no nos dio nada. Entonces, también hubo un punto donde la empresa dijo, ¿ustedes qué esperan que nosotros trabajemos de la mano con ustedes? Me dijo, olvídenlo, la empresa es de nosotros. Usted, chao. Entonces, fue una mala experiencia igual para la gente, que igual confió, porque también tenemos despidos masivos, todo eso. Entonces, la presidenta Mariana ahora va a hablar de ese tema. Hola, buenas tardes. Me llamo Mariana. Bueno, como dice Oscar, nosotros a la empresa en este momento llevamos más de 10 denuncias por práctica antisindical, de las cuales hemos ganado como 6, 7. La empresa ha sido multada, incluso la semana pasada ganamos una, que la empresa fue multada por 1.200 UTM, pero el dueño se hace vista gorda, como que nos dañe con nosotros, no nos toman cuenta. Como dijo Oscar también, nos dice que la empresa es de él, no es de nosotros. Como que él cree que nosotros vamos a ser dueños de la empresa. Bueno, desde que volvimos a trabajar, que fue en enero, empezaron a despedir a nuestros socios, con, obviamente, bajo falsos motivos, ¿ya? Éramos 158 aproximados, ya debemos ir como en 100. Tanto que han despedido, porque le dicen, por ejemplo, hay un caso de un socio que le dijeron que si no se tomaba, si no se salía del sindicato, no le daban las vacaciones. Y él, obviamente, nos tuvo que solicitar a nosotros para salir del sindicato, porque era como, si no se salía, no tenía vacaciones. Y así la empresa lo ha hecho. Por ejemplo, cuando estábamos en huelga, la empresa se dedicó también a poner a nosotros, los trabajadores, mal frente a los socios del gimnasio. O sea, la empresa tiene más de 106 sucursales a nivel nacional. Son más de mil socios a lo largo de todo Chile. Y ellos mandaron correo electrónico a todos los socios diciendo que nosotros éramos el 10% peor evaluado de la empresa. Diciendo que nosotros, por ejemplo, con Oscar llevamos seis años en la empresa y siempre hemos sido destacados, funcionarios destacados, dentro de todo lo que nosotros son nuestras funciones. Y así también nuestros compañeros. También hay una... que le ganamos una demanda que incluso el juez estaba muy enojado, porque era como que la empresa era pro... así como para ser practicantes sindicales. No me acuerdo la palabra. Y... ¿Qué malo? ¿Qué malo? Ah, también... como dijo Oscar, que habíamos ido a hablar con el director nacional y nosotros... él escribía, escribía, escribía. Pero yo no sé qué escribía. Si estaba escribiendo una canción, si no estaba tomando en cuenta, no sé. Porque al final nunca nos dio ninguna respuesta. Se supone que al estar en huelga, como dijo Oscar, deben estar las sucursales cerradas. Y ahí nosotros fuimos a hablar con él para que hiciera como... no sé cómo se llama, ejercer la autoridad, que dijo algo así. Y... para cerrar sus sucursales. Porque de esa forma nosotros hubiésemos ganado más fuerza. ¿Me entienden? Porque la empresa siguió funcionando normalmente. Y nosotros ahí, a todo sol... Mal, mal. No sé qué más... No, más que nada decir que hasta ahora, hasta el día de hoy, no hemos tenido respuesta de nada. La empresa es 100% antisindical. Por ejemplo, el artículo 12, que no corre para los dirigentes, que nosotros no podemos ser trasladados. Hemos sido... El artículo 12, que no corre para los dirigentes sindicales, nosotros hemos sido trasladados, igual de sucursal. Mariana estuvo a una hora de su casa. Yo igual, en este momento, estoy a una hora de mi casa. Y no han trasladado hacia todos lados. A pesar de la... de las sentencias, de los juicios que hemos ganado, la empresa hace caso omiso. Ganamos también una... ganamos un juicio que también tenía resultados monetarios para nosotros, que hasta el día de ayer la empresa tenía para pagarlo. Y tampoco así que tuvimos que hacer un escrito ahora. Lo pasamos a cobranza para ver si podemos llegar algo más allá. Pero... No, después del... de que volvimos de la huelga, la empresa tenía cinco razones sociales, que por Multirub. También no vamos a hacer eso. Y ellos nos cambiaron a todos los del sindicato a una nueva empresa. ¿Para qué? Para disolver el sindicato. Esa empresa supuestamente ya no existe, pero igual existen porque hay... hay trabajadores que siguen bajo esa misma razón social. Y a todos los de la huelga nos cambiaron a otra razón social. Y crearon dos empresas, que es una por servicio transitorio, que ahora están... A todos los... a todos los trabajadores que entran, o los que llevaban tres meses, los despidieron y los contrataron por eso. Y los contrataron por esa razón social, así ellos no tienen antigüedad y no pueden generar contrato indefinido. Por lo tanto, no se pueden asociar al sindicato. Y eso es como las armas que tomó la empresa para disolver el sindicato. Y eso. Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias. Mi nombre es Ani Cordero. Yo soy directora de ACUA Chile, que es un gremio que se formó de aplicaciones de transporte. O sea, de todo lo que es Cabify Uber, nosotros hicimos un gremio al respecto de esto. Porque estamos tratando de ser trabajadores de alguna forma, gracias a ustedes que están acá y que nos han recibido como trabajadores. Son las únicas personas en la CUT. La Pamela, qué sé yo, dónde está la Mariela, la Mariela que también nos acogió. Y les cuento, nosotros hace cuatro años que ya estamos con temas de poder apoyarnos entre nosotros y de ver cómo las empresas nos están oprimiendo cada día más. Ya nosotros ponemos autos, ellos trabajan y trabajan caras ni ganas y no quieren posicionarse en Chile, no quieren, nos bajan las condiciones como ellos quieren. Ellos manejan absolutamente todo. Hasta el momento, ¿por qué yo quiero...? ¿Por qué estamos acá? Una, porque queremos ser trabajadores y hemos estado haciendo varias gestiones al respecto. Y lo otro es que una de las empresas, que es Uber, una vez que ya nosotros hicimos toda esta, nuestra aparición en el Senado, en todas partes, para poder pedir ser algo, ser escuchados. Ellos hicieron una... mandaron un video del terror diciendo que nosotros queríamos dejar sin trabajo a más de 70.000 personas. Ahí sí éramos trabajadores, en ese minuto. Pero eso no es así. Mandaron una encuesta que es para todos los ciudadanos de Chile, la mandó el Senado y ahí dice, si las personas quieren que esta ley que sea regulada y nosotros podamos ser trabajadores. Y en eso pueden participar todos. ¿Por qué? Y sin temor, porque lo que nosotros estamos pidiendo es que la empresa deje de ganar un poco. Partimos con un 10%. Hoy día estamos pagando un 45% de... por viaje. Por viaje. Entonces, es mucha la cantidad. Y si nosotros, a través de la encuesta que hacen, vamos a ser trabajadores, porque ahí dice, y la pregunta está, Víctor la puede decir, está la pregunta si quieren que realmente nosotros seamos legalizados como trabajadores y es súper importante si la pueden hacer. Nosotros la podríamos mandar a través de Pamela, a través de ustedes que estamos viéndola, porque esa encuesta está, para que la podamos cerrar antes del 30 de agosto. Venga, para que él lo explique mejor, porque uno no tiene idea de cómo decir las cosas y él tiene muchas más ideas. Víctor de Serra, que también es director de ACUA. Bueno, ACUA es una ocupación gremial porque hasta ahora, como planteamos, no somos nada, no somos ni trabajadores ni nada reconocidos por nadie. Sin embargo, trabajamos en una multinacional que es cuatro veces más grande que Podelco, que es Uber. Por lo tanto, su poder económico es gigantesco. Ni en Chile ni en ninguna parte del mundo ha querido reconocer esa realidad del vínculo laboral. Es lo que nosotros, de algún modo, estamos tratando de solicitar. Hay una ley en el Congreso que en este momento lleva casi cuatro años de discusión, que ha pasado distintas etapas y en este momento ya pasó por diputados, pasó por senadores y está como en las últimas etapas. Y el proyecto inicial sí reconocía que eran los trabajadores y se había planteado de algún modo, sí iban bien encaminados. El proyecto que envió el actual gobierno nos deja totalmente fuera. De hecho, hay otra ley que es del proyecto laboral donde explícitamente se indica que todos los trabajadores de aplicaciones, las de conductores y las otras que existen, no son trabajadores. El sistema no está planteando de ese modo. No seríamos trabajadores bajo geológica. Lo que nosotros estamos pidiendo y planteando es que sí. Ahora, puntualmente, de lo que está haciendo referencia Anita, es que el Senado Virtual solicitó, después de todos los trámites, después de escuchar a todo el mundo, quiso avalar la posición contraria a la que estamos planteando nosotros, planteando una encuesta donde aterrorizó a todo el mundo, indicando que las tarifas iban a subir, que los conductores iban a quedar despedidos, etcétera, etcétera, para avalar que no seamos trabajadores. Y eso se plantea en el Senado Virtual. Si uno entra a Senado Virtual, hay una encuesta en la cual uno puede contestar y reconocer que todos queremos que efectivamente seamos trabajadores dentro de una serie de preguntas que están planteadas. Algunas están capciosas porque preguntan una cosa y hay una segunda pregunta por medio que obligan a responder una cuando no está respondiendo otra cosa. Pero es básicamente esa la situación. Hoy día no somos trabajadores y agradecemos que ustedes sean los únicos que nos consideren como tales. Muchas gracias. Y la ayuda de ustedes para que puedan llenar esa encuesta. Eso es súper importante porque así es un servicio que prestamos a toda la ciudadanía y somos muchos. Nosotros estamos a nivel nacional en muchas regiones y además de eso en 28 países donde estamos comunicados ya. Entonces ya hemos entregado información cómo digamos podemos hacerlo para poder ser y ser escuchados. Yo les agradezco la instancia. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, ya la plantearon en su momento a la profesora respecto a la posibilidad de sindicalizarse. Como bien ya respondió ella básicamente quedaba tirarse a la piscina en cierta forma y ver lo que ocurría. En cierta forma ustedes no sé si ustedes mismos pero en general en el gremio hay... Tenemos muchas ganas de hacerlo. Ya. Ya, porque... Muchas ganas. Bueno, lamentablemente como estos comentarios van a ir en agosto bueno, a finales de agosto a principios de septiembre hubiese sido interesante ver cuál era la respuesta de la inspección porque hemos tratado de averiguar de otras asociaciones que se hayan intentado y nadie lo ha intentado porque están ahí están entre que sí y que no. tenemos el borrador redactado ya estaban ahí pero en realidad no te planteas está el temor Sí, no, obvio en todo caso en todo caso eso no lo digo desde el punto de vista juzgándolo en verdad cualquiera quiere mantener su puesto de trabajo pero está ahí hubiese sido interesante saber la respuesta de la inspección porque casi también como lo señaló la experta la señora Maribel el convenio de libertad sindical y que habla de derechos de sindicación habla incluso de aquellas actividades que sean informales como podría ser Uber que todavía no está formalmente normado entonces en ese sentido claramente sería una vulneración al convenio así que bueno vamos a estar viendo y vamos a estar siguiendo lo que pasa es que justo ahora como hay que mandar indicaciones al proyecto al 30 de agosto ¿no? Sí, eso es una pero lo que ustedes habían dicho de las dos las formas de trabajo que estamos hoy día viendo esta es una nueva forma de trabajo donde sí se debería tomar en cuenta o sea sí se debería hacer una indicación sobre eso es una nueva forma de trabajo hoy día sí somos trabajadores sí, claro es una discusión también interesante y no solamente nosotros sino que la gente que reparte comida el globo todas las empresas que trabajan a través de las aplicaciones que no son trabajadores que no son trabajadores porque hay la comunicación de la gente claro legislación laboral acá pasa lo mismo acá solamente están preocupados del cliente de que nosotros no tengamos licencia profesional que no 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 seamos nada que no podamos imponer algo porque no tenemos nada ni salud nada ninguna cosa pero existe pero sí existe exactamente muchas gracias la señora Ángela Riffo después Ricardo de la Federación de Supervisión y Conocción gracias compañero yo quiero en primer lugar volver a felicitar y agradecer la instancia que nos da la central mi nombre es Ángela Riffo yo soy consejera nacional de la CUT y soy vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Confederación ANEF y en esa condición voy a hacer una pregunta un informe yo quiero volver a agradecer la instancia que nos da la central de poder entregar nuestros los elementos que seguramente van a ser considerados para el comentario a las memorias de dos de parte de los dos convenios que este año tiene que dar examen Chile yo quiero señalarles en primer lugar que en el caso nuestro la Confederación ANEF para los casos particulares que han ido surgiendo durante todos estos años ha presentado distintas quejas y varias creo que todas están también expresadas en el libro que sacó la Pamela que expuso anteriormente por lo tanto lo que nosotros hemos resuelto este año como Confederación más que hacer volver a hacer un anexo para que sea presentado como particular en el informe general que se haga desde la central hemos considerado que más que hacer un relato respecto de una situación o algunas situaciones particulares es desarrollar respecto del convenio 87 dos tesis argumentales de profundidad la primera tiene que ver con y le hice la pregunta expresamente a ella es la consideración o no respecto o la incumbencia o no respecto del convenio 87 de los funcionarios públicos y si es que somos considerados trabajadores y trabajadoras nos debiera asistir por tanto el derecho a la libertad sindical a la negociación colectiva y la huelga como una primera tesis argumental con todo ejemplo etcétera y la segunda tesis que vamos a desarrollar en este mismo marco ligado también a la libertad sindical es lo relacionado con la recomendación 198 particularmente por la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras honorarios que nosotros tenemos y hacer digamos ahí un punto y en tercer lugar también vinculada a estas dos cuestiones es una situación relacionada con lo que nosotros denominamos la denegación de la justicia porque el sector que yo represento es bastante variado recién había intervenido los compañeros de NAER que somos tan extraños que por ejemplo los compañeros hay sindicatos que están afiliados a la ANEF y otros sindicatos que también de NAER que están afiliados a la Contramed por lo tanto así de raros somos tenemos gente de planta gente a contratas gente anorario gente que se rige por el estatuto administrativo la ley 19 de 1996 y gente que se rige por el código del trabajo entonces lo que nosotros hicimos este año es considerar los problemas las demandas transversales que vemos en cada uno de los sectores desarrollar esas líneas argumentales y en base a eso presentar un anexo que se lo vamos a presentar a la central con los problemas de fondo que tenemos como aprovechando esta instancia tremendamente importante que es la revisión y sacar a la pizarra al gobierno de Chile por el cumplimiento o no de los casos así que yo quería informarles eso después solicitar a lo mejor una reunión de coordinación para que nosotros con detalle que no vale la pena los voy a aburrir digamos con tanto detalle pudiéramos tener para poder incorporar insisto el trabajo que estamos desarrollando hace dos o tres meses atrás someterlos también a la información del equipo que va a trabajar la memoria en general y poner a disposición también aun cuando podemos mandar de manera directa a propósito de que somos afiliados pero que sea también como parte estructural del comentario general que la central a la cual estamos afiliadas va a presentar muchas gracias muchas gracias muchas gracias el modelo de sindicalización que usaron los trabajadores a un horario del estado que hace 10 años atrás no eran trabajadores por el estado no se podían sindicalizar no negociaban con el externo de ambiente y empezó un proceso a partir del año 2010 adelante de organización y hoy día tienen una confederación nacional y la inspección de trabajo de la época también los rechazó se hicieron insistencia y luego ya aceptó ese modo de sindicalización entonces tomar ese modelo sería bueno para el caso de ustedes porque es lo mismo no son trabajadores van a negar la calidad de trabajadores bien bueno agradecer la invitación que realiza la CUT a este conversatorio y bueno yo soy Ricardo Calderón represento a la Federación de Sindicatos de Supervisores de Codelco Chile y bueno Codelco es un bastante mal ejemplo en materia de respeto a las normas laborales en general y a lógicas de gestión no me voy a extender en esos detalles se pueden revisar ampliamente en la prensa aquí Diego José conocen de eso nosotros el año 2012 estuvimos en la OIT nosotros hemos presentado varias denuncias y el 2012 fuimos a Ginebra a la conferencia para tratar de influir más con las materias que ahí llevamos en adelante bueno después de dos o tres años la OIT te responde cita las partes pero finalmente ya nos hicimos aquí el ejercicio en Chile y el director y el director local cita en este caso a Codelco nos citó y buscó citados a nosotros pero no tiene fuerza vinculante por tanto ni siquiera la respuesta con la resolución que hace el comité de libertad sindical o la estructura que sea de la OIT tiene la capacidad de que uno se sienta a conversar incluso en una empresa del estado ya entonces todo el resto de las experiencias que hemos estado escuchando acá o sea tienen un escenario súper negativo y ojo nosotros tenemos sindicalizaciones sobre el 90% contratos colectivos y capacidades de organización y de gestión y recursos asesores abogados ganamos montones de juicios no sé en el caso de Chubicamata por ejemplo tuvimos 15 enfrentamientos entre administrativos y judiciales con la empresa recién ahora recién ahora ganamos y Codelco nos fue a la Corte Suprema ya y ojo un Codelco administrado por funcionarios de la ex nueva mayoría ya o sea que el Anderreche no se olvide que él es el personaje detrás digamos de una serie de las peores prácticas antisindicales de una empresa del estado como Codelco ya o sea aquí también tenemos que subir un poco conciencia de que esto no se resuelve cambiando autoridades o una aquí hay un tema que se ha dicho mucho que tiene que ver con la acumulación de fuerzas autónomas desde el mundo del trabajo ya entonces bueno después de eso hemos seguido sufriendo más represalias más represalias como alguien decía acá cuando uno se atreve a levantar el dedo a reclamar y a luchar se inicia un camino de represalias ya hay muchos triunfos parciales que hay que celebrarlos que hay que visualizarlos que hay que valorarlos pero esto es una pega que requiere mucha paciencia es lento todas estas denuncias en el internacional son súper frustrantes porque efectivamente uno siente que oye pero si aquí dice que tenemos la razón y no pasa nada nosotros llevamos el tema del 305 con los nosotros representamos a los que vienen de los gerentes están entre los gerentes y el nivel de operadores en la minería ya que viene heterogéneo ese sector de técnicos profesionales llegan a tener la ley de superintendentes y teníamos mucha gente excluida del derecho a la educación colectiva por el 305 ya y hoy día siguen habiendo maniobras de la empresa en esa línea ahora por supuesto entendemos que esto es una ofensiva internacional y para no extender ahí los detalles ni llorar tanto como me decían pero nosotros hoy día tenemos dirigentes que han sido amenazados de muerte tenemos la vicepresidenta de nuestra federación que no se le reconoce en las horas sindicales lleva un año sin remuneraciones y ayer tuvimos una audiencia el 22 tenemos una audiencia próxima porque no se reconocen los pactos de horas sindicales ojo todos los sindicatos que han logrado alcanzar liberación de dirigentes o que les paguen las horas o que les den más horas hoy día Codelco está amenazando incluso el pago de las horas legales tenemos un cierto caso hoy día de no pago de las horas legales no que no te den las horas y vaya no se las va a pagar entonces si eso pasa en las empresas del Estado que no tienen problemas económicos que no tienen problemas económicos imagínense el precedente que se genera y el ejemplo si esto avanza hacia el resto de los sectores bueno hay plazos para presentar la memoria nosotros bueno ahí vamos a tratar de apoyar entendemos que esta va a ser la guía y yo sé que todos debiéramos aquí a través de la central que estemos no afiliados digamos presentar un documento una propuesta común ojalá bien ordenada porque hay temas que son globales hay temas específicos del sector público hay como varias materias que entendemos que tienen que organizarse para que el tema tenga fuerza pero habría que plantearse como objetivo y aquí yo planteo el tema técnico para que después se discuta entre los expertos de hacer fuerza para que el caso chileno sea visto en la comisión de normas en la OIT que Chile sea caso que sea tema con lo que ha ocurrido con todas las resoluciones que hay históricas en diferentes sectores y además con lo que viene porque efectivamente hay muchas normas laborales que se están presentando hoy día como propuesta como reforma al gobierno que son violatorias de los convenios al hacer refuerzos no hice chuta pero aquí me están me están matando derechos fundamentales y como lo que resulte de ahí tampoco va a ser vinculante preparar esto como un paso para lo que se dijo se dijo acá presentar una demanda en la Corte Interamericana de Derecho Humano estos son como 10 años probablemente de trabajo probablemente ni uno de los que estemos aquí va siendo dirigentes pero pero para eso están las instituciones para eso están las instituciones para avanzar en esa dirección porque genuinamente si no somos capaces de hacer la pega de dar pasito a pasito pero con la clara convicción de que hay que llevar este tema para allá y empujar todos juntos vamos a seguir chocándola y lo otro que como aquí se armó una red súper interesante de correos y todo desde la misma CUT se traten de mantener vivas estas redes porque en otros casos en minería en empresas del Estado no ha ido súper bien con que de estos encuentros surjan espacios de cooperación y de ayuda respecto a cómo enfrentarse ciertas situaciones para mejor y para peor así que eso y muchas gracias muchas gracias Ricardo buenas tardes mi nombre es Juan Miranda no sé si son los nervios o el frío pero vamos a tratar de ser precisos bueno mi nombre como le dije Juan Miranda soy dirigente sindical de buses interurbanos SICTUR y director de la Federación de Transporte de Trabajadores de Buses Interurbanos en Asitich tengo 34 años yo empecé a los 20 a trabajar en los buses distintas funciones y con sindicatos y con sindicatos o sindicatos o con sindicatos o sin sindicatos estamos igual tenemos las mismas las mismas falencias las mismas los mismos abusos hemos ido a las autoridades como muchos de ustedes y como dijo una colega una compañera no sé si se escribirá alguna canción escribirá algún cuento pero no hemos tenido respuesta alguna lo que ustedes vieron hace dos semanas atrás o tres semanas atrás con los buses de no Pulman Cota sobre los permisos de circulación falso es lo más chico hay muchas cosas que no se han realizado sobre el tema de línea azul no es un problema de de que se haya del empleado o que si el compañero se haya quedado dormido esa máquina llegó a las siete y media al terminal sur y se volvió a las nueve a Temuco un solo conductor ¿dónde está la autoridad quién fiscaliza eso? supuestamente la ley dice que uno tiene que trabajar 180 horas mensual transporte tras una semana hemos hecho innumerables demandas fiscalizaciones yo mi empleador hace tres meses que estoy esperando que vaya la Seremia a fiscalizar los baños porque estamos tapados en hongo entonces yo he escuchado a compañeros de está mi colega por ahí de CCU a los de banco van hacen denuncias y no pasa nada entonces ¿qué está fallando aquí? los trabajadores somos los trabajadores somos por favor de yo soy compañero de y yo quiero decir a alguien que se le hago al Estado o sea responsabilizar al Estado o a quien dirige al Estado más que a los empleadores más que a los organismos del Estado porque todos los organismos tienen instrucciones precisas del gobierno precisas y vulneran miren eso a los anteriores y muchos más que están ahí todos sus derechos están vulnerados todos y si nosotros no nos unimos para que nos ella decía no la reconocen como trabajador nosotros somos trabajadores de transporte antiguo la gente se está muriendo los trabajadores por trabajar se están muriendo los usuarios se están muriendo ningún útil anda seguro con un conductor se lo digo yo que soy conductor ninguno nosotros nos vulneran las horas de descanso me han agredido a mí físicamente mi empleador de las que los fiscalizadores de la dirección del trabajo nadie me dice nada aquí yo le basé la carpeta para que ella me viera si se presenta la fiscalía la dirección del trabajo no dice nada me lende instrucciones precisas del gobierno Peñalosa igual la Contraloría de la República me da vergüenza decirlo de que pagamos con nuestro impuesto la Contraloría y la Contraloría dice de que no tiene injerencia expuestos internos y menos la dirección del trabajo me da vergüenza que mi empleador con más de 1180 millones de pesos por invasión de impuestos que no lo paga nosotros y tampoco lo declara le condone la deuda está reincidente por mil millones más y se la van a volver a condonar pero no yo debo con impuestos al Estado yo no estoy aquí parado yo estoy preso pero de nosotros que nacimos algo para que eso cambie nadie porque tenemos miedo somos temerosos y no nos reconocemos nosotros como personas y no lo valoramos y la colega decía no nos reconocen como trabajadores no nos reconocen a nosotros que llevamos años que ha muerto gente usaron trabajadores por el transporte y los van a reconocer a ellos que están recién es buena la lucha que están teniendo pero es que ah podríamos recorrer si nosotros no apoyamos a la CUP no apoyamos a mi presidenta nosotros aquí no valimos nada nada porque porque no nos toman el transporte ella ha ido a pelear por nosotros una mujer y se lo agradezco y se lo reconozco sabe que ella ha dado la cara por el transporte muchas personas que son usuarios y sus trabajadores y los organismos del estado no están ni ahí no dan ninguna respuesta le podría dar comentario de mucha respuesta a la señora Elisa de su estado del estado aquí hay que llegar al gobierno aquí hay que llegar al señor Piñera ese es que ya le hay que reclamar de la OIT porque lo que están de ahí abajo está todo el pedido es por él y yo se lo puedo demostrar con papeles con sentencia los tribunales juicios fallos aberrantes con los trabajadores aberrantes que dan vergüenza que yo no entiendo como un legislador puede poner a un juez de la república a dar tremendos fallos de todas las familias le dan la mala imagen a la epidemia y nadie dice nada si nosotros no marchamos si nosotros no hacemos nada aquí no va a pasar nada tuvimos que tener la OIT para este año para el 2020 el 2030 y si no llegamos a algo concreto algo con respaldo aquí todo se nos va a caer y vamos a sentir fuerte aplastado 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 y yo se lo digo yo el 30 y el conductor él se va a hacer expresando él el que nos va a representar a nosotros cuando nosotros ya no podamos conducir y la calidad de vida que vamos a tener cuando tengamos 70 años y la quieren subir yo no sé aquí parece que alguien ha dicho que no quiere subir la jubilación yo me veo por 75 años trasladando a los hijos de ella yo creo no voy a hacer trabajo pero vos decís que trabajar ¿y quién le da seguridad de que yo le puedo transportar a las nuevas generaciones con 75 años como conductor? háganse una pregunta ¿quién se va a subir conmigo cuando yo tenga 75 años? ¿alguien? no usted no se va a subir el Estado está haciendo una campaña de terror contra el transporte que los buses de doble piso son un peligro los dobles de dos piso no es un peligro ¿por qué? porque el empresario no se mete no invierte en su gente en capacitar a sus conductores esa máquina no es llegar y manejar esa máquina tiene cuatro tipos de frenos los cuatro tipos de frenos para circunstancias distintas ¿pero qué va a hacer el Estado? invierten aeropuertos invierten aviones ¿y los terminales de buses cómo están? ¿cómo están la gente? los conductores no tienen capacitación señores si los buses de doble piso no son el peligro es la gente que conduce los buses que no hay capacitación son contadas las empresas con las manos que mandan a la gente a hacer capacitaciones pero por ahorrarse unos pesos no basta que cualquier persona tenga una licencia va a su eso no es gracias vamos terminando yo no sé me gustaría incorporar Félix si tú nos pudieras contar muy resumido la situación Félix es dirigente de la Confederación de Trabajadores de Empresas Eléctricas y él conoce un tema de las empresas eléctricas que han tenido siempre la posibilidad de poder negociar colectivamente que es la misma situación de la compañera de Zona Col así que me gustaría que tú nos pudieras hacer muy cortito la situación de ustedes para ir cerrando Félix bueno nosotros quizás estamos en alguna ventaja con respecto a la mayoría de los comentarios de acá en el sentido que sí somos reconocidos porque tenemos organización sindical somos reconocidos como trabajadores negociamos colectivamente pero también el mercado eléctrico se atomizó hoy día se vendió todo mayoritariamente las empresas hace un par de décadas atrás eran del Estado hoy día están todas de manos privadas y han pasado por muchos dueños hoy día algunas empresas como la Emery que algún día fueron en DSA han pasado ya por siete propietarios llega algún inversionista extranjero se llena los bolsillos se va viene otro entre ellos se comunican muy bien y se reparten muy bien al otro bueno nosotros con todas esas condiciones pero por ley no podemos hacer huelga por lo tanto digamos las herramientas que tenemos para negociar y hacer presión son mínimas además que adolecemos los mismos problemas de todos ustedes la confianza la confianza en el dirigente la atomización de los sindicatos la empresa CGE hoy día tiene 36 sindicatos una empresa nacional cinco federaciones entonces comparto con ustedes cuando dicen ¿de quién es la culpa? la culpa es nuestra no tenemos confianza no tenemos unidad no participamos políticamente porque negamos de la política pero la legislación se hace con política y no tenemos opinión no tenemos participación evidentemente que le estamos entregando en bandeja como nos regulan en lo personal yo tengo una situación también ahí que los mismos compañeros no me han reconocido mi condición de dirigente y formamos una confederación el año pasado logramos presentar un recurso que llegó a la Corte Suprema para poder recuperar el derecho a huelga asesorado y acompañado por la CUR situación que se prolongó en el tiempo llegó ahora porque bueno el listado aparece todos los años ahora cada dos años en julio las empresas que no tienen derecho a huelga estamos reclamando por el tema del derecho a huelga del decreto que se dictó hace dos años atrás pasaron los dos años y todavía estamos dándonos vueltas no hay una resolución final pero ya tenemos nuevos listados donde se incrementó las empresas que no pueden hacer huelga y ahí seguimos trabajando en lo mismo entonces ¿cuál es mi llamado? tenemos problemas tenemos falta de unidad tenemos falta de credibilidad entre nosotros mismos y no hacemos fuerza mi llamado es mantener el puero chancho que tenemos para seguir haciendo unidad para seguir creyéndonos entre nosotros para hacer fuerza y esto digamos va a ser una una eterna pelea no por favor no decaigan sobre todo los que se están iniciando los más nuevos porque van a chocar contra un muro el muro del sistema el muro de la confianza somos bombardeados porque la la opinión pública está totalmente conducida a través de los medios donde nosotros no tenemos cupos no tenemos minutos para poder decir lo que nosotros sentimos lo que nosotros necesitamos en términos generales digamos el mismo sentimiento que tenemos todos los trabajadores unos más otros menos otros con sus propias dificultades pero mi llamado es hacer unidad yo encuentro digamos vergonzoso así como también dicen como está la legislación pero también es vergonzoso de parte nuestra que tengamos no sé cuatro o cinco centrales sindicales tengamos no tengamos conciencia de unidad y eso me llamaba un poco a eso más que hablar del problema propio del tema pero los sindicatos y las organizaciones especialmente las empresas de servicios hoy día como las empresas se han atomizado y se han vendido y cambian de dueño y son todas multinacionales nuestras condiciones laborales cada vez fallan cada vez estamos más insignificantes en el peso que tenemos para poder negociar entonces cada vez que tenemos negociación negociamos para no perder tanto no para ganar en nuestra realidad un poco eso gracias vamos a escuchar vamos a darle término a la actividad vamos a alguien más quiere quiero mirar algo más para darle para que la persona compañero alguien más quiere dar o contarnos algo más no seguro seguro sí vamos a enviar por correo la información de las presentaciones y también vamos a pedir ciertos antecedentes a algunos sindicatos así que para que ahí vayan revisando lo que es el correo bueno y antes de finalizar Pamela tú nos quieres comentar algunas cosas por favor me parece a propósito de lo que escuchaste si le puedes dar un cierre a lo que tú has podido escuchar de acuerdo a lo que hemos hablado me pongo nerviosa aquí yo creo que hay que empezar a imaginar otras formas de organización sindical no necesariamente a veces apegadas a la estructura normativa la OIT en ese aspecto reconoce o sea si ustedes ya son asociación gremial podrían hacer una presentación a la OIT y la OIT no podría desconocerla o a través de la CUT entonces porque da igual la tipología o la estructura que tenga la normativa o la estructura que usemos para que sean organización sindical lo que pasa es que una estructura determinada que está en el código de trabajo va a ser necesariamente aquella que les va a dar el derecho de negociación colectiva igual pero para empezar pienso que hay que imaginar otras maneras o buscar otras alternativas dentro del orden jurídico que sirvan por ejemplo pienso que en los años 70 cuando bueno antes de ser reconocida la CUT fue recién reconocida en el año 92 las centrales sindicales fueron reconocidas actuaron durante toda la historia de Chile sin personalidad jurídica no obstante negociaban colectivamente etcétera esa ha sido una estructura del país que no es muy distinta a lo que vivieron nuestros antepasados de lo que nosotros estamos viviendo ahora entonces en ese sentido también hay que poner las cosas en una balanza histórica porque nuestros problemas no son distintos a los que vivieron nuestros antepasados son bastante similares porque esto va a ser siempre un conflicto que es el conflicto entre capital y trabajo y va a ser así y va a ser así y va a ser así ahora y va a ser así en alto tiempo y en eso tiene razón el compañero de los eléctricos hay un problema que tienen prohibido el derecho belga por ley bueno eso es obligatorio del convenio hay una vulneración entonces ¿cómo imaginamos otras formas de organización que no nos pongan en este corsé a veces que la legislación también te decreme porque el minuto que ustedes se meten a una institucionalidad se van a encontrar con este tipo de entonces ¿cómo hacemos organizaciones que no estén dentro de este corsé y cómo usamos el corsé también para aquellas que puedan ser más expedientes no sé si me explico va a haber que pensar ahí distintas alternativas y solamente dar las gracias por el espacio y la oportunidad digamos yo estoy muy contenta de poder apoyar y colaborar en este proceso Muchas gracias Pamela bueno agradecerle a cada uno de ustedes por haber asistido el día de hoy y nos vamos a estar comunicando entonces por efecto de intercambiar información muchas gracias